Buenas tardes a todos y todas. La Facultad de Educación tomó esta decisión de preparar o de organizar este foro ante una situación o ante una nueva legislación que se plantea para el país, específicamente para el sistema de educación pública. Y ciertamente nos vimos en la necesidad de promiciar un diálogo, promiciar una conversación en la que todos y todas pudiéramos poner nuestros puntos de vista por el bien de la niñez y juventud de este país. Nos anima más que nada la necesidad del diálogo, la necesidad de la acción ciudadana y más que nada nos anima el bienestar de los niños y niñas, de las jóvenes y los jóvenes que ciertamente nos están mirando, nos están mirando muy de cerca y tienen un sugerente gran cifrada en nosotros, adultos y adultas, que tenemos la responsabilidad de trabajar con esto que nos está tocando y que nosotros hemos decidido que es la educación del país. Sin más preámbulos, quisiera reconocer a algunas personas y sobre todo agradecer a otros muchos que han hecho posible esta actividad y lo hago desde el principio de manera que al final no se nos quede, no se nos para todo el mundo. En primer lugar, a algunos de los compañeros y compañeras organizadores y que han estado de mano a mano con nosotros, en la Facultad de Educación, en el Sindicato Puerto Sentinio de Trabajadores, en la Fundación PEP, en la Fundación PEP, no sabemos si está aquí ya la persona que representa, la Asociación de Maestros de Puerto Rico, entre otras, y más que nada a muchos profesores y profesoras de la Facultad de Educación que han estado puestantes y tal, quedándose con nosotros para discutir los proyectos, para traer propuestas y para dar espacio o propiciar el espacio para que este tipo de actividad se lleve a cabo. Quiero también dar el agradecimiento a varios estudiantes que han estado colaborando con nosotras en la tarde de hoy, Tamara Meléndez, Paul Berger, Alfonso Román, Emilia Morales, Eloy Ruiz, por mencionar algunos, si otros se me quedan, pues ya quiero mi excusa. Quiero excusar también del foro que originalmente estaban anunciados como invitados a la actividad al licenciado y presidente del Senado, licenciado Eduardo Barria, y a la doctora Ana García. Uno está fuera de Puerto Rico, el primero, y las segundas, pues, razones ajenas, contra, le impidieron estar con nosotros en esta tarde. Así las cosas, quiero hacer como una pequeña introducción al tema. Saben que de la década del 90 para acá nos ha tocado a esta generación como que llevar el estandarte, de verdad, de las reformas educativas, y desde el 90 para acá hemos tenido como cuatro o cinco leyes importantes en el país, algunas de las cuales se han enmendado específicamente la ley 149 del 1999. Sin embargo, en estos momentos tenemos ante nuestra consideración el proyecto del Senado 1456, Ley para las Alianzas en la Educación Pública, que en términos generales propone cuatro estrategias. En primer lugar, enmiendas a la Ley Orgánica del Departamento de Educación, esto es a la Ley 149 del 99, establecer, en segundo lugar, un presupuesto por estudiante, establecer también como tercera estrategia una cantidad total de escuelas públicas, y finalmente, el concepto de escuelas públicas líderes, que tiene integrado a un cuerpo rector llamado Junta de Alianzas e Innovación Educativa. Tenemos varias personas que van a estar participando en el panel de esta tarde, quiero por lo menos establecer un poco las reglas, los parámetros con los que vamos a trabajar, y sobre todo quiero que nos pongamos en el espíritu, ¿verdad?, con el que preparamos esta actividad de respeto a la diversidad de opiniones, especialmente con relación a un tema tan controversial como este. Cada ponente va a tener 15 a 20 minutos para exponer, y luego vamos a preguntas o comentarios del público, para eso tenemos dos micrófonos, uno en cada lado del jarón, así que les pido que pueden tomar turnos en los micrófonos. En primer lugar, mientras lo llamo, les voy a pedir que vayan subiendo, y en este orden que vamos a presentar, a la doctora Aida Díaz Rivera. La doctora Aida Díaz Rivera, de la asociación de maestros, que yo estoy segura que muy prontamente va a ser asociación de maestros y maestras, ¿verdad, doña Ech? Doctora. Ok, en segundo lugar, al profesor Justo Méndez Arámburo. Presidente de nuestra escuela, que parece que tiene aquí una gran salpicada. Bueno, no, perdón, es que tengo aquí un problema con mi vista. En segundo lugar, hemos accedido a la petición que nos hicieran algunos de las personas que están en el público y que representan algunos sectores u organizaciones. La señora Mercedes Rivera, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico. Ella sería la presidenta participante, el profesor Méndez Arámburo, que es tercero. En cuarto lugar, Carla Sanabria, quien es estudiante de la Facultad de Educación y ha presidido el Consejo de Estudiantes, ha sido también miembro alterno del Senado Académico. Y finalmente, al host de la actividad, al anfitrión de la actividad, al doctor Romero González, que le damos a la Facultad de Educación. Quien, además de decano, pues ha estado toda su vida trabajando con el asunto de la historia de la educación en Puerto Rico y de las políticas educativas en Puerto Rico, un tema que le ha fascinado y le ha causado mucha preocupación por el impacto que tiene hacia el país. Así que, como les dije anteriormente, vamos en este mismo orden, de 15 a 20 minutos por persona. Yo voy a estar monitoreando el tiempo. Les pido, por favor, que una vez les indique que les faltan dos minutos para el máximo de tiempo, que resuman, porque el tiempo apremio, yo estoy segura que todos y todas van a querer poner y participar de la actividad. Así que dejamos de hacerle el lugar a la doctora Aida Díaz Rivera. Buenas tardes a todos. Me complace profundamente estar esta tarde aquí con ustedes y ver un anfiteatro lleno. Tal vez no debíamos alegrarnos, ¿no? Porque la razón por la que está lleno es por lo que estamos viviendo, pero nos aleja que haya tanto interés en un tema como este y que tengamos nosotros y que tengamos nosotros la disposición de estar aquí dialogando sobre este tema. Se me ha invitado a hablar sobre el proyecto 1456. Ese proyecto, déjenme decirles, ya nosotros, cuando decimos nosotros, los maestros lo esperábamos desde hace muchísimos días. porque he sabido que en las últimas décadas no hay un gobierno que no haya intentado privatizar la educación pública del país. Y de hecho, hace unos años se trajo aquí a Puerto Rico al secretario de Educación Federal para hablar sobre las escuelas charter. ¿Ustedes recuerdan que lo hicieron en el centro de convenciones? Allí, la Asociación de Maestros pues tuvo una manifestación y esa manifestación nos habían invitado a estar adentro del salón, pero preferimos estar afuera, los maestros, y manifestarnos en contra. Esa manifestación nos costó unas elecciones sindicales porque nos radicaron un cargo por estar interrumpiendo las labores escolares. Y eso pues atrasó el derecho que tienen los maestros a estar cobijados bajo un convenio. Así que esta lucha no es de ahora, es una lucha que ha sido gobierno tras gobierno. Y hemos dado la batalla. Y yo digo cuando los guerreros dan su batalla, lo que queda después de darla es abrir su corazón y decir hice lo que tenían que hacer sin arrepentimiento ninguno. Cuando se está en posiciones como la que estamos, los líderes tenemos que arriesgarlo a exponerlo todo. A veces hasta el aprecio de la gente que nos aprecia, ¿verdad? porque lo que se defiende son principios y los principios no hay nada que los pueda comprar. Para nosotros es más importante la defensa de la educación pública puertorriqueña que cualquier otro beneficio que podamos obtener por cualquier otra cosa. Yo quiero pedirle disculpas porque yo no sé por qué el pendrive no sale aquí en la computadora, no se puede proyectar y no voy a poder tener una presentación como la que les tenía y esperaba hacer. Pero vamos a hacerlo como mejor podamos, ¿no? Este proyecto no nace de la nada. Desde hace varias décadas se viene hablando de la escuela pública y se viene diciendo haciendo varios planteamientos sobre nuestra escuela pública. Sobre nuestra escuela pública constantemente se habla del nivel de deserción, se habla de la calidad de los maestros, se habla de que las escuelas tienen aguas negras, se habla de que no hay libros, se habla de que no hay materiales. Pocas veces ustedes escuchan un medio de comunicación hablar de las cosas buenas que ocurren en las escuelas. ¿Qué cosa? Que a veces somos nosotros mismos los que damos a conocer lo que ocurre en la escuela que también es negativo. Pues mire, de esa situación se han palido los que quieren privatizar la educación pública puertorriqueña para justificar la privatización. Pero yo siempre he dicho que todo lo que se fundamenta, todo lo que se cimienta sobre fundamentos falsos es falso y termina fracasando. No se olviden nunca de eso. Todo lo que se cimienta sobre un fundamento falso es falso y termina fracasando. Y eso es lo que ocurre con este proyecto. Este proyecto no nace de la mano. Nace de una serie de mitos que se han ido cultivando a través de la historia. Les voy a decir cuáles son esos mitos. En primer lugar se dice que la escuela pública no sirve y que lo que sirve es la escuela privada. Miren, señores, recientemente se presentó un análisis que se hizo y ese análisis dice que si se sacan los mejores colegios donde van los hijos de los que pueden viajar, de los que están más acomodados, de los que pueden, de los que, cuyos hijos pueden conocer otras culturas y se comparan los colegios con nuestras escuelas públicas, no hay diferencia entre el aprovechamiento de los estudiantes de la escuela pública y de la escuela privada. Lo que sucede es que cuando hacen el análisis para comparar la escuela privada con la escuela pública, incluyen Robinson, incluyen St. George, incluyen todos los colegios donde los niños tienen todas las oportunidades del mundo y nosotros siempre hemos dicho que la pobreza y las limitaciones sociales y culturales y económicas son factores determinantes en el aprovechamiento de un estudiante, un niño que llegue a la escuela, a su salón de clases, después de que su papá le ha dado una golpiza a su mamá, ¿cómo va a aprender? Un niño que llegue al salón de clases, que no pudo alimentarse el día anterior, que llega con hambre, con miedo porque el papá es alcohólico o está en la cárcel, ¿cómo va a aprender? Yo he visitado escuelas donde yo he tenido que quedarme con estudiantes para que los maestros vayan a la oficina y los niños las cosas que me han contado y yo fui maestra y yo tuve estudiantes en mi salón de clase donde tenía una niña frente a mí que era violada todas las noches y no fue hasta que pasaron meses que yo pude sacarle desde adentro por qué estaba tan callada y por qué era retraída. Señores, no me compare la educación sin mirar el contexto de donde vienen nuestros niños y eso es lo que han hecho los privatizadores de la educación. Comparar sencillamente sin mirar los tipos de estudiantes, las familias, nivel socioeconómico, contexto, ni las facilidades. Así que, ese es el primer mito, que la educación privada es mejor que la pública. Ese es un mito que tenemos que ir cambiando. Segundo, se nos, perdónenme, se ha reflejado una baja en la matrícula. Ustedes escuchan al presidente del Senado, doctor de la medida, que dice, ah, pero es que se han perdido 23 mil estudiantes. Claro que se han perdido. ¿Cuántas familias se fueron de Puerto Rico el año pasado? Personas, 83 mil. Si esas son parejas, tienen que tener hijos. Según los datos del Departamento de Educación, hacia la Florida nada más se fueron 10 mil 700 y pico de estudiantes. Hacia Santo Domingo regresaron 1.800 y pico de estudiantes. Claro que se nos va a reducir la matrícula, pero no es porque se estén dando de baja de la escuela pública, porque la deserción en Puerto Rico se ha reducido a un punto 87%. Esos niños se fueron porque van a estudiar en la Florida, porque se fueron con su familia para estudiar en Santo Domingo. Pero que claro, usan estos datos para justificar que se nos están yendo nuestros estudiantes. Yo no niego, no niego que pueda haber deserción. Sí hay un punto 87. Pero yo les digo a ustedes que cuando aquí hace años, ¿cuántos de ustedes no han escuchado decir por ahí que la deserción está en un 40%? Lo repiten constantemente. Señores, si hay 800 niños jóvenes de edad escolar y hay un 40% que están desertando, tienen que haber en la calle 400.000 niños. ¿Dónde están que yo no los veo? ¿Dónde están? Pues miren, como yo no los veía, la Asociación de Maestros encomendó un estudio a la demógrafa Judith Rodríguez. Claro, Judith hizo el estudio de manera más simple porque no tenía educación todavía, la manera de estratificar los datos, quiénes se iban a los extranjeros, quiénes se iban a cada lugar. Y determinó en aquel momento en el 2004 que la deserción estaba entre un 10 y un 15%, no un 40, pero seguimos diciendo que está en un 40%. Ese es un mito que hay que eliminar de un cantazo porque en eso se están basando para privatizar la escuela pública. Las escuelas están en plan de mejoramiento. Mire, hay casi 200 escuelas en plan de mejoramiento a base de unas pruebas que hemos cuestionado todo el tiempo, que las tenemos que tomar para poder recibir unos fondos porque de ahí se pagan parte de los sueldos de los estudiantes, pero que se están compartiendo a nivel mundial las pruebas y que ya se está legislando para eliminar las mismas. Así que, si usted tiene de 1.400 escuelas, tiene 180 que son, que están en plan de mejoramiento, sí, no todo puede ser perfecto como hay estudiantes que tienen A, que tienen B, que tienen C, que tienen D. No todos podemos aprender de la misma manera. Pero lo lindo de esto es que en vez de estar legislando para privatizar esas escuelas, no se han ido a buscar porque en Mayagüez que son urbana, solamente hay dos escuelas en plan de mejoramiento, mientras que en San Juan, que tiene menor número de escuelas, tiene 27 escuelas en plan de mejoramiento. ¿Cuáles son las condiciones? Y esto fue un buen tema para un trabajo de investigación que lleva a esas escuelas a estar en plan de mejoramiento en el área metropolitana y no así en Mayagüez. Eso no lo han analizado. Lo que han dicho es que hay ciento y pico de escuelas en plan de mejoramiento. Si ustedes analizan el dato van a ver cuáles son las condiciones socioeconómicas de nuestros niños aquí en el área metropolitana versus el área de Mayagüez. Aunque haya pobreza por pobreza, pero hay unos factores sociales que son distintos independientemente de la pobreza. Se nos dice la preparación de los maestros, una de las cosas que están de los argumentos es eficiente. Miren, señores, hay maestros y hay maestros y eso yo se lo tengo para que conocer. La mayor parte, el 99.9% del magisterio, punto 9%, es de excelencia. Lo que hacen los maestros de Puerto Rico no lo hace nadie. Por eso es que los vienen a buscar aquí. Por eso es que no los llevan. Por eso es que se los llevan que los vienen a buscar, pero no hay peor ciego que el que no quiera ver. Puede haber un porciento bajo que no sea de excelencia, pero lo que tienen que hacer, en vez de estar presentando leyes para privatizar, es presentar legislación para elevar la imagen de nuestra profesión y para darle oportunidades a los que no son tan buenos para que mejoren su desempeño. el número de escuelas abiertas es excesivo y cuesta mucho. Yo nunca había visto que se escatime con el número de escuelas abiertas, pero hay que escatimar. Para el gobierno esto es un negocio. Estamos viendo la escuela ya como un negocio y cuando la educación se ve como negocio, se trata como negocio y lo que se busca es la economía. Quiero decirles a ustedes, esos son los mitos que nos han presentado, pero las realidades son que en los últimos años nuestros niños están entre los diez primeros lugares de los resultados del College Board. Somos tan malos en la escuela pública que nuestros niños ocupan siempre lugares entre los primeros diez. Como les dije, el porciento de excepción es punto ochenta y siete. El cincuenta y tres porciento de los estudiantes que ingresaron a la universidad este año provienen de la escuela pública. Cincuenta y tres porciento. La mayoría de nuestros maestros son tan excelentes que son reclutados como les dije, por distintos sistemas educativos, pero mucho más. Tienen maestría o doctorado. Muchos maestros con maestría y doctorado. Y en los últimos diez años siempre los estudiantes de escuela pública, si ustedes hacen un análisis, se llevan los primeros lugares en los concursos de todo tipo. De literatura, de vocacional, de coro. Ustedes no los ven regresando en el aeropuerto y enseñando sus medallas. pues sentamos orgullo del estudiante de la escuela pública. Yo le decía en la Cámara, este es el primer gobierno que se avergüenza de tener lo mejor de lo mejor. Y es que debíamos sentir orgullo en vez de estarnos rechazando, maquinando y maltratando. Ahora bien, como les dije, este proyecto está basado en percepciones y mitos y lo que se basa en percepciones y mitos es falso. Es falso, total. El proyecto dice que es un proyecto de alianzas, pero ¿y qué es una alianza? Yo nunca había visto que una alianza es entregarle tu poder, tus derechos y tu responsabilidad a otro para que el otro corra con lo que tú tienes la obligación de hacer. Una alianza es la unión entre dos personas, dos entidades, dos instituciones, grupos para beneficio de ambos. Pero este proyecto dice que va dirigido a hacer alianzas. Yo les voy a probar que no son alianzas lo que quiere este proyecto. Este proyecto va dirigido a crear las escuelas charter con la cocina. ¿Qué es una escuela charter? La definición sencilla es una escuela pública operada por una entidad privada, sea con fines o sin fines de lucro. Sea con fines o sin fines de lucro. Es una entidad que no tiene que responder a nadie. Y eso es lo que dice este proyecto. Que las escuelas que se conviertan en escuela líder sus administradores, sea la agrupación que sea, sea la entidad que sea, está exenta de cumplir con la ley de contabilidad del sector público. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen que rendir informes al contralor ni a nadie. No tienen que ser auditados por ningún CPA. No tienen que rendirle a nadie. ¿Por qué las eximen de rendir informes a la oficina del contralor y de la jurisdicción del contralor? ¿Por qué será? ¿Ah? ¿Por qué caen ustedes? Son privadas. Pero el proyecto dice que son públicas, lo que dan son dos minutos. Mire, tampoco tienen que estar cubiertas, estar exentas de la ley de ética gubernamental. ¿Qué quiere decir eso? Que sus dueños, los administradores, no tienen que rendir informes cuando comienzan, cogen la escuela, la cogen y lo que tenían en la cuenta de banco eran 100 dólares, cuando se van tienen un millón de dólares y no hay que rendirle cuentas a nadie por lo que se llevaron. De eso se trata esta ley. Ahora bien, la realidad es que lo que quieren es implantar las escuelas de arte. Mire, yo tengo aquí, esta carta llegó a mis manos, la legislatura de New Jersey invitando a inversionistas y legisladores a venir a Puerto Rico y yo los invito a que vayan un piquete conmigo el 2 y el 3 de diciembre frente al Hotel La Concha donde viene nuestra gente a vender las escuelas de Puerto Rico. y los negativos vienen aquí y dicen hay una oportunidad excelente para hacer negocio con las escuelas de arte en Puerto Rico. Esa carta viene de la legislatura de New Jersey porque allá se están eligiendo para eliminar las escuelas de arte por el desempeño tan pobre que han tenido. Segundo, no hay evidencia de que las escuelas de arte sean mejores que ninguna, señores. Los estudios no realizados por Stanford University dicen que solo el 37% de las escuelas de arte obtienen peores resultados que las escuelas públicas. Lo que dicen las investigaciones es que la investigación de Charter Schools en Chicago no model for education reform de la Universidad de Minnesota dice las charters no han demostrado ser mejores que el sistema de educación tradicional. Parecen haber aumentado la segregación. Las tasas de graduación son menores. El aprovechamiento académico no ha demostrado ser mejor. El Review Separating Act and Fiction este es de National Alliance for Public Education. Gran parte de las charters son gobernadas por non-profit organizations que contratan luego por profit organizations para pasarle el dinero. Eso de que van a hacer para escuelas de sin fines de lujo no hombre no. Le pasan el dinero a las compañías de ellos mismos. Las escuelas operadas fíjense lo que hacen las compañías van y en un list le prestan a la escuela y alquilan a la escuela los filtres el equipo todo y la escuela tiene que pagarle por el uso de eso. Así que los maestros de la escuela charter los maestros y ahora ya me conté los maestros de la escuela charter señores la escuela que está ahora mismo esas esas dos ciencias escuelas que ahora mismo van a pasar a ser escuelas líder automáticamente pasan a ser escuelas líder pero los maestros que están en esa escuela no pasan automáticamente a ser maestros de esa escuela nueva sino que tienen que ir a un proceso de entrevista si no son seleccionados revierten al sistema educativo pero tienen que ir a competir por una plaza nueva porque ya su plaza no está porque su escuela se la llevaron y su plaza también los que decidan irse con la escuela líder al cabo de un año durante ese año usted sigue recibiendo el salario que recibía en educación una vez completado ese año si usted no regresa a educación a buscar ¿qué? porque no va a haber escuela porque se llevan los 200 imagínense ahora hay excedentes usted tiene que someterse a las normas de esa nueva compañía porque también las eximieron de la ley 184 que es quien nos protege que nos da derecho a maternidad que nos da derecho a muchísimas cosas la eximen a esa nueva compañía de la 149 los maestros no van a trabajar 6 horas no se crea nadie que va a trabajar allí 6 horas son 8 las horas que les ponga no se crea nadie que va a tener dos meses de vacaciones son las vacaciones si le dan vacaciones porque puede ser por servicios profesionales lo que le den así que los maestros lo perdemos todos lo perdemos todos porque ahora son este 15 y el año que viene será un 15 más y el otro el 15 hasta que desaparezca la educación pública puertorriqueña hacia eso es que vamos y yo le digo entonces que esperanza tienen los jóvenes que están hoy mismo estudiando para llegar a algún día a ejercer la profesión más digna que hay sobre esta tierra que quisieron ser maestros por vocación porque saben que lo que se van a ganar es una miseria no tienen motivación alguna y yo le digo a mis compañeros por dignidad nadie acepte trabajar en una escuela líder manténganse en su posición para transformar la educación pública aquí lo único que hay que hacer es respetar la ley 149 y darle autonomía a las escuelas eso es todo y las escuelas tienen que hacer lo siguiente porque tenemos que hacer también no podemos negar que también tenemos que hacer unos cambios aquí hay que revisar los currículos no podemos seguir con el mismo la 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 de todos los días los currículos tienen que ser diversos tenemos que trabajar en los aspectos psicosociales como le decía ahorita nosotros cogemos esos nenes apenas los conocemos y enseguida queremos acosigarles el inglés el español las matemáticas bendito si vienen de ellos son hijos del maltrato vamos a atender esa necesidad que tienen para que entonces puedan responder hay que revalorizar la profesión magisterial como lo ha hecho Finlandia como lo han hecho muchísimos países que han querido mejorar la educación los gobiernos han invertido en la profesión magisterial y han dado el standing que merece la profesión magisterial pero como cuando nos dejan guiados palminados nadie nos va a respetar hay que proveer hay que proveer programas para que los maestros intercambien ideas aquí hay maestros maravillosos que están desarrollando proyectos maravillosos pero que nadie conoce porque ni siquiera pueden reunirse con un compañero de otra escuela porque no le dan lo que le dan son 50 minutos para que haga planes atienda al papá atienda a los niños y haga de todo hay que reconocer las prácticas exitosas aquí hay 113 escuelas que año tras año salen escuelas exitosas ¿por qué no las emulamos? ¿por qué no replicamos? esas prácticas y por último hay que revisar los programas de preparación de maestros hay que revisarlos y hay que motivar a los maestros a que se atrevan a disentir hay que motivar a los maestros a que se atrevan a crear hay que motivarlos a que se atrevan a hacer cosas distintas yo enseñaba biología y yo odiaba y se lo digo a ustedes sinceramente estar parada frente a un salón de clase con una pizarra cuando yo tenía que enseñar ecología donde yo debía estar en el patio y en el campo con mis niños no frente a un salón de clase con una pizarra que Dios nos bendiga y gracias a todos gracias Fue una pequeña equivocación con el apellido de la próxima compañera, Mercedes Martínez, Presidenta de la Federación de México. Saludos, buenas tardes a todos. Gracias por tenernos aquí el día de hoy. Saludos a los compañeros estudiantes que están estudiando pedagogía. Mi respeto para ustedes porque vienen a una gran y noble profesión, que es el magisterio que va a forjar a los futuros profesionales de este país. Disculpe, ¿verdad? Que tampoco tengo mi powerpoint porque me enteré hace unos minutos que iba a deponer, así que estoy leyendo y resumiendo lo que es presente en el Senado. En concuerdo con la compañera que me acaba de acceder cuando hablamos de que este proyecto 1456 parte de una premisa falsa. Y precisamente parte de una falsa premisa porque las escuelas públicas no son un fracaso. Y el proyecto empieza hablando en la exposición de motivos que las escuelas han fracasado, que nuestros maestros han fracasado, que nuestros niños han fracasado. Y más allá de señalarnos como fracasados falsamente, su criterio para decir que nuestros niños han fracasado son unas pruebas que no sirven para nada. Unas pruebas que son unas pruebas estandarizadas que no miden inteligencia múltiple, que son las más llamadas pruebas puertorriqueñas. Unas pruebas que quieren encabezcar a los estudiantes de nuestro país en un mismo cajón cuando los niños no son iguales. Si usted como maestro, y se lo digo a ver, yo soy maestra de inglés elemental, si usted como maestro cuando ejerza la profesión da solamente una prueba al año a sus estudiantes para medir su aprovechamiento, pues usted como maestro es fracasado. Por eso cuando estamos en el salón de clase, los maestros tenemos que dar diferentes métodos de avalúo para integrar las diferentes inteligencias de nuestros niños. Por eso es bien injusto, no solamente para el magisterio, sino para nuestros niños tenerlos más de tres horas, cuatro horas, llenando burbujas por cuatro días, cinco días consecutivos en un salón de clase. Esta es la educación bancaria que nosotros estamos destinados a propiciar. Nosotros tenemos que creer en la filosofía de Pablo Freire, en una educación liberadora, en la filosofía social, en una educación liberadora. Por eso la premisa de este proyecto, esta edad, y por tanto el proyecto completo, esta edad de nuestros niños no son unos fracasos, y basta ver las maravillas que hacen nuestros estudiantes y nuestros maestros día a día en el salón de clase. ¿Cómo es posible que me digan a mí que la escuela Efraín Sánchez Hidalgo, el papá, es una escuela fracasada por unas pruebas, pero tienes el mejor cuerpo escolar en el país? Tienes un programa de robótica para mí todos los años, y en el salón, tienen unos maestros comprometidos, y unos padres comprometidos por la educación de sus niños, y me vienen a decir que la escuela no sirve falso. Pero, porque, porque esto es un negocio, las pruebas están analizadas, tienen una función, pero no es medida de aprovechamiento académico. Y bien lo han dicho quienes me han intercedido, que esas pruebas tienen un fin, pero el fin no puede ser penalizar al niño y al maestro. Por eso la Federación de Maestros, el año pasado y todos los años, ha hecho una campaña intensa del boicot de estas pruebas. Y les quiero agradecer a los compañeros Ana Humano, que está aquí presenta, el compañero Miguel Rivera, que son dos de los precursores de las escuelas de sus compañeros este año, lograron que más del 70% de los niños no cogieran las pruebas. A la luz de los estudiantes, a la luz de los padres, de que los niños son más con números. ¿Y qué pasó? ¿Pertieron los fondos? No, los fondos están ahí. Las escuelas están recibiendo los fondos, pero el problema tiene que el departamento tiene un problema ahora. Esas escuelas no tienen categoría. Esas escuelas ahora no están en las 200 más llamadas prioridad, enfoque, no son transición, no son excelencia, no tienen categoría porque el departamento se basa en estas falsas pruebas para categorizar a nuestros niños. Y ahora no saben cómo van a evaluar a los maestros, porque no solo queda ahí. Dicen que van a evaluar a los maestros. A ustedes, los futuros educadores, el 20% del resultado de estas pruebas va a ser destinado a la evaluación docente. O sea que los que ustedes son maestros de 100, cuando las piden el 20% de estos resultados, yo estoy a un maestro de 80. Y el plan de flexibilidad está totalmente alineado con el plan VARIA, porque ambos así lo ponen. Dicen que un maestro que obtenga un 79% en su resultado entra en un plan de desarrollo profesional por dos años, que a los dos años lo remueven de su cargo. Y ahí es por donde vamos con el proyecto VARIA. Este proyecto lo que busca es desprestigiar al maestro, poner un falso sello de fracaso a todas estas pruebas que eran ámbiles, para buscar al maestro, para presupontratar maestros con las entidades privadas que bien están destinadas a este proyecto. ¿Y qué van a hacer con esos maestros? Pues les diría prioridad, van a decir, mire maestro, yo les voy a dar una oportunidad. No funcionó en la escuela pública, pero tal vez en la privada usted funcione. Aquí tengo un contrato, sin beneficios marginales, donde les miraron todos sus derechos adquiridos, y año a año lo vamos a evaluar a ver si usted ayuda a los niños a salir del plan de mejoramiento, o más llamados plan de mejoramiento. Pues compañeros, eso no lo podemos aceptar. No podemos estar aceptando que el relamento de personas docentes y el sistema de evaluación que utilicen para los maestros sea uno ligado a acciones disciplinarias. Por un sistema de evaluación docente, tiene que ser uno ligado para fomentar el desarrollo profesional, para ayudar y fortalecer la práctica docente en el salón de clase. No uno destinado para poner tu cero de fracaso y despedirse. Obviamente, los intereses creados de este proyecto son otros. Ahí queremos despedir a miles de empleados públicos para ganar y economizar fondos que se van a prestar para la corrupción. ¿Qué dice el artículo 5.9 de este proyecto? Que las empresas o entidades sin fines de lucro, entre comillas, pueden subcontratar compañías con fines de lucro para trabajar en las escuelas. Solo dice la cláusula 5.9 de este proyecto. Así que yo te contrato una compañía, una entidad sin fines de lucro, y la compañía tiene libre al pedido para contratar a quien quiera para administrar y por ahí se va a ir los miles de millones de dólares que deben destinados a nuestros niños. ¿Qué más dice el proyecto? Nosotros estuvimos deponiendo más de cuatro dólares allí. Fue una falta de respeto. Que no se nos preguntara absolutamente nada cuando terminamos. Quiero reconocer al compañero Emilio Nieves que está aquí, al compañero Jorge Soto que está aquí, que estuvieron deponiendo. Se dio un único signo de un paciente senatorial. De manera maravillosa. Y la compañera que vayara no se está presente también. Luego de esa exponencia fue una falta de respeto total, que no se nos preguntara nada. Y yo quiero preguntarle al 2008. Porque es cierto lo que dice la compañera Marta, se dijo, esto no viene de ahora. Y en el 2008, la Federación de Maestros, cuando era representante exclusivo, se enfrentó a un gobierno abusador que quería privatizarnos en las escuelas. Y los maestros se fueron a la huelga. Y todos aquí recordarán que esa huelga él les dijo bajo sol y bajo lluvia, bajo sereno, defendiendo precisamente la escuela pública que merecen nuestros estudiantes. Porque como siempre le digo a mis niños en salón, uno tiene que practicar y educar, no solamente entre las paredes, sino también con el ejemplo. Y el ejemplo de aquel momento lo requería accionar. ¿Por qué qué quería hacer a la funda? A la funda quería eliminar el tope de estudiantes por salón. Y lo eliminó. Usted va a las escuelas del país ahora y hay más de 30 estudiantes por salón. Hay compañeros que preguntan, ¿eso no era tan importante? Porque teníamos 15 o 20. Al no caberlo a negociar, usted pasa por los salones y no se puede enseñar. Se va todo el tiempo en disciplinar. Y el niño, se le está faltando el respeto a nuestros estudiantes que ameritan una enseñanza individualizada. Y el gobierno se le ha denegado. ¿Qué más eliminó a la funda? Los 50 minutos. Esos 50 minutos por curso eran esenciales porque permitían que se diversificara el currículo. Ya habían 7 cursos por estudiante. Al aumentar los periodos a 60, ahora solamente se ofrecen 6 cursos. ¿Y por qué lo digo? Porque hablamos anteriormente de que tenemos que ampliar el currículo con los que estamos de acuerdo. Pero si el departamento elimina los periodos necesarios para que los niños puedan ampliar el currículo, pues tenemos que defender esos niños y exigir nuevamente que se retomen los 50 minutos. ¿Qué más denegó a la funda? El traslado por petición. ¿Usted no podía trasladarse de una escuela a otra? Sin ningún problema. Ahora, para usted poder trasladarse de una escuela E y no una escuela E, es un total martirio para los maestros y las maestras del país. Por tanto, y lo más importante que es lo que logramos, una estipulación firmada entre Rafael Feliciano y Rafael Aragunde, que era el presidente de la federación en aquel momento, donde garantizaba que no iban a privatizar las escuelas y no lo hicieron. Cuando ya tenían a la G.M. despegando los colmillos para privatizar las escuelas, no lo hicieron por la lucha y el compromiso de los maestros y las maestras que se tiraron a la calle masivamente en defensa de la escuela pública de nuestro país. Por eso pararon este proyecto BACIA, porque el proyecto BACIA estudiante es lo mismo que el plan de flexibilidad. ¿Qué dice el plan de flexibilidad? Que van a cerrar escuelas basadas en las categorías. Que van a poner un maestro basado en las categorías de las escuelas por las pruebas estandarizadas. Que quieren escajonar a nuestro niño a comer verano por el resultado de las pruebas. Todo esto gira y es un entamiaje en torno a unas pruebas puestosriqueñas que ahora se van a meter para enriquecer unos cuantos, para darle 40 millones a Pearson, para darle más de 3 mil millones a las compañías privadas que van a venir a administrar a las escuelas del país. Pues nosotros tenemos que decir más allá. El magistrado se está preparando. Y no quiero ir a... Disculpen, como no tenía... No quiero irme sin decirle a ustedes que ustedes van a ser los futuros maestros, los futuros afectados. ¿Qué quiere hacer el proyecto BACIA a los nuevos estudiantes de pedagogía que van a ser los futuros educadores? Pues ustedes van a ser los contratados para las escuelas priorizadas. Esas 200 escuelas donde no tienen corrales 184 en la ley que establece que los maestros son reclutados por principios de mérito, que van a ser los más aptos los que firman al gobierno, no las aplican en las escuelas, y no las aplican en las escuelas líderes porque es lo mismo. Pues me van a contratar un maestro de nuevo ingreso para no garantizarle beneficio marginal a algunos, para darle salario mísero que ellos entiendan, para darle unas condiciones detrimentales de empleo y socavarlo a una miseria una vez ustedes se jubilen. Ahora hay un tema en el magisterio y no tiene retiro. Cualquier maestro que salga graduado de la facultad de pedagogía no tiene retiro. La ley 160 fue aplicada de manera prospectiva, no retroactiva, pero lo que no es justo para nosotros tampoco es justo para ustedes y por eso tenemos que luchar para que se radique esa ley por completo porque nosotros lo queremos. Ver a los futuros estudiantes de pedagogía que vamos a ser un futuro maestro sin un retiro digno luego darle 30 años de servicio a este país. Por eso compromiso de la Federación que se le anique la ley 160. En el proyecto de BALTE no se apruebe, tenemos oportunidad en la Cámara todavía de que eso no se apruebe. Tenemos que irnos ahí a cabiliar representante por representante. Pero más allá del cabileo, tenemos que tomar la calle. Este gobierno, nosotros le hemos hablado, le hemos presentado propuestas, le hemos presentado ponencias, nos hemos sentado con propuestas concretas a 15 estudiantes por salón, garantías de salud y seguridad, bibliotecas habilitadas y funcionando en todas las escuelas, un trabajador social por cada 200 niños, un psicólogo por cada 250 estudiantes, recursos innovadores, tecnología, acceso a internet, currículo verde, que se respete la ley orgánica para que cada escuela de su comunidad determine qué es lo que necesita y amerita ese plantel en particular. Las propuestas han estado por más de 10 años, se estuñan en todo nuevo, las propuestas han estado y siguen estando ahí. La propuesta convenio colectivo de la Federación de Maestros de 2005 recogió el sentido de todos los maestros del país que resultan en mejorar la educación de nuestros niños y en las condiciones de aprendizaje de nuestros estudiantes. no podemos permitir que vengan unos buitres a adueñarse de un patrimonio nacional que es la educación pública de un país. No podemos permitir que personas que no saben nada de pedagogía vengan a decir que los maestros del país son los que van a educar ahora. Definitivamente hay que reformar el sistema educativo, pero para ello lo que hay que hacer es darle autonomía plena a la ley orgánica del Departamento de Educación. Hay que respetar a las comunidades escolares y antes de irme quería hablar del cierre de escuelas que es una parte del capítulo de Batia. Batia estaba hablando primero de cerrar todas las escuelas con menos de 400 estudiantes. Cuando hacíamos la matemática eso conllevaba el cierre de más de 305 escuelas de manera inmediata. Batia inventó el proyecto y le da libre al medrigo al secretario ahora de que cierre a las escuelas que le entienda con el reglamento que le establezca y ya lo ha hecho. Él tiene una carta circular 25 que ahora mismo está utilizando y que es la causante del dolor y del sufrimiento de padres y de estudiantes de más de 138 escuelas que han cerrado. Hay una comunidad ahora mismo en Manatí según ustedes desde Manatí yo les exhorto a visitar esa comunidad que son los padres de la escuela José Meléndez de Ayana. Esos padres hallan 146 días frente a su portón con cartas permanentes defendiendo la escuela pública de sus niños. Una escuela que está clausurada por esta administración. Una escuela catalogada de excelencia según el propio departamento. Una escuela con 152 estudiantes. Una escuela con aire acondicionado en todos los salones. Con pizarra electrónica en todos los salones. con 152 tabletas una por niño. Con acceso a internet. Con cisterna. Pero es de una comunidad pobre. Y esa gente que estudia son hijos de gente pobre de la clase trabajadora. ¿Y dónde los mandaron? A otra escuela. A 30 minutos caminando para gente que no tiene transportación. En una zona rural donde no hay cera. Donde no le están proveyendo el servicio de transportación. Donde muchos padres todavía me llaman que no pueden llevar a sus hijos a la escuela porque no tienen cómo llegar. Y eso es lo que está creando y fomentando el proyecto BACIA. La continuación y la ampliación del cierre masivo de escuelas. A mí no me puede decir que se reforman las escuelas privatizando 200 escuelas y entregándose a los millonarios. Cerrando más de 400 planteles y desproveyendo a los niños de derecho constitucional a la educación. Despidiendo a más de 6.000 maestros que directamente van a ser destituidos cuando la escuela se convierte en charter y cuando le cierre el derecho a los planteles. Y a consecuencia colapsando por total el sistema de venido de maestros cuando contraten maestros de nuevo ingreso a quien no tengan que aportarles su aportación del sistema de venido que estamos hablando de 200 escuelas a 20 maestros por escuela 4.000 maestros sin aportar y sin recibir aportación para venir dos años a eso y si hay que aplicar la ley 660 a todo el magisterio. Eso no es una reforma educativa. Una reforma educativa parte de la base. Parte de que abajo hacia arriba parte de que a la comunidad. Por lo tanto el llamado de la federación que participe en la asamblea del 31 de octubre en el coliseo Antonio Barceló a la 1 de la tarde en toda baja va a ser una asamblea de escuelos donde se va a discutir no solo el plan mario sino el plan de ajuste fiscal porque este gobierno está buscando dejarnos a nosotros y a nuestros hijos sin ningún tipo de derechos llevándonos a la extrema pobreza basándose en unos criterios económicos para traer una crisis fiscal que la clase trabajadora de nuestro país no ha creado. Estaremos mañana en frente a ambos compañeros Emilio la compañera Eva está servidora el compañero Jorge Soto el compañero Dómino Madera cabillando en la cámara de representantes en contra de este proyecto pero más allá de eso más allá de eso se dan el gobierno de Puerto a unirse a la lucha en defensa de la escuela pública de nuestro país esto no es una cuestión gremial no es una situación gremial es el desmantelamiento de lo apreciado que le damos a ver a nuestros hijos que es el legado de una educación gratuita no se cae acá de excelencia y de calidad como garantiza la constitución no vamos a ceder nuestras escuelas la escuela pública no se defiende la escuela pública se defiende gracias muchas gracias profesora ahora me toca el turno al profesor justamente que estará gracias aplausos a la escuela pública Buenas tardes a todas y a todos agradecemos la oportunidad de participar en lo que pretendemos que sea un diálogo amplio sobre la transformación de la educación tan necesaria en Puerto Rico. Más que al proyecto de ley 1456 deseó en esta ocasión, sobre todo por la brevedad del tiempo con que contamos, referirme a la campaña mediática que ha estado alrededor del proyecto de ley y en específico a la pieza, el vídeo acentúa a la pública que se ha divulgado por todos lugares y cartas que han llegado a las casas de las personas, una enorme y asumo que muy costosa campaña mediática en torno a los propósitos que persigue este proyecto de ley. El vídeo comienza planteando que Puerto Rico tiene un problema y con esa aseveración sin duda coincidimos. Puerto Rico tenemos un problema. Plantea que nuestro sistema educativo no ha cambiado en 40 años. Yo creo que no ha cambiado en más de 40 años. O sea, tenemos un problema que necesitamos sin duda y con urgencia resolver. Plantea que la magnitud del problema ha llegado a un punto que honestamente nos hace daño a todos. En esa parte discrepada no nos ha hecho daño a todos. Este es solo una de las piezas de la ley Noche de la Espinjaya y de todo el esquema de los planes de mejoramiento donde solo en esta pieza compañías se han beneficiado por 703 millones de dólares y sabemos que exceden los mil millones de dólares en Puerto Rico. Sí, en todo este sistema montado sobre las pruebas estandarizadas y toda la estructura del plan de mejoramiento que arrastra la prueba estandarizada. no nos ha hecho daño a todos. Hay algunos que se han beneficiado de lo que ha venido sucediendo. El video señala como uno de los problemas que tiene nuestra escuela pública que se ha perdido tanto estudiante que se ha llegado a una proporción de 14 estudiantes por maestro. Primero, que eso no es lo que se verifica en los salones de clase, pero si lo fuéramos a dar por bueno, que se ha llegado a una proporción tan reducida como 14 estudiantes por maestro, la opción que se está proponiendo es la participación de organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios educativos. Una de las organizaciones que se mencionó como modelo a seguir en Puerto Rico fue la organización que mi esposa Anaí y yo fundamos nuestra escuela. Tan pronto asumimos una postura, ya dejamos de ser un modelo a seguir. Pero, en nuestra escuela, la proporción de estudiantes a maestro, modelo a seguir, es de 12 estudiantes por maestro. En ese sentido, si la sin fines de lucro puede ser buena por su proporción de estudiantes a maestro, ¿por qué consideramos un problema el que la matrícula se haya reducido a 14 estudiantes por maestro? Estamos proponiendo como solución el problema. Y dice que, sin embargo, salones con menos estudiantes por salón no han significado mejores resultados en la educación de nuestros hijos. Vuelve y se contradice por la propuesta de que la sin fines de lucro administren la escuela pública cuando la escuela pública me gusta una proporción menor de estudiantes por maestro. Y dice que tenemos buenos estudiantes y sugiere y algunas buenas escuelas. Todo el tiempo está usando, hay una parte donde se numeran una cantidad enorme de problemas y de momento el narrador se cansa y dice, y sigue numerando problemas y cuando termina dice, ¡Auch! Al decir que nosotros tenemos algunas buenas escuelas, las escuelas deja de señalar las miles de buenas prácticas educativas que hay a lo largo de todas las escuelas en Puerto Rico. Las escuelas en Puerto Rico, por supuesto que tienen retos, problemas, necesidades de transformación, por supuesto que sí, pero no podemos desconocer que en Puerto Rico hay miles de buenas prácticas que pueden ser un maestro en una escuela, un trabajador social, un director que es líder, un conserje en la escuela de Oaxaca, en la barriada Morales, que es un líder desde Primera, de allí de la barriada, y hay cientos y miles de buenas prácticas en nuestra escuela, que es realmente donde tenemos que salir a mirar, a buscar poderos, a seguir. Que hay demasiada política partidista en el sistema y una de las opciones que se ofrece es que municipios se encarguen de la educación. Habrá un ente más político partidista que un alcalde, que un municipio. Se nos plantea el enorme fracaso enteolar basado en los resultados de las pruebas estandarizadas. Las pruebas estandarizadas llegaron a Puerto Rico hace sobre 12 años y cuando se ofrecieron las primeras teníamos 200 escuelas en plan de mejoramiento. 700 millones de dólares más tarde tenemos 1.200 escuelas en plan de mejoramiento. Y nunca pusimos a las compañías que privatizan la escuela de 3 a 5 en plan de mejoramiento. Si ese fue el efecto de que compañías privadas administren nuestras escuelas de 3 a 5, de 3 a 6, solo imaginemos si les entregamos de 8 a 3. ¿Cuál va a ser entonces el efecto? Y esa medición de fracaso producto de las pruebas estandarizadas contra el reloj, porque no es solamente una prueba estandarizada, es una prueba estandarizada contra el reloj. Se riñe con este planteamiento que lo sabemos cierto del secretario de Educación en su ponencia en la pista pública, de que la prueba de evaluación y admisión universitaria, la prueba de entrada a las universidades, refleja que la escuela pública ha logrado un alto nivel de ejecución, evidenciado también en la admisión de nuestros estudiantes a la Universidad de Puerto Rico, donde el 53% es de la pública y el 47% es de la privada, y eso sabemos que es un dato cierto, ¿cómo tú puedes fracasar tan estrepitosamente en la prueba puertorriqueña y ser exitoso en la del College Board, que es una prueba de mucho mayor nivel, de mucho mayor alcance que la prueba puertorriqueña? Y que no es que temprano en su educación, le diste la prueba puertorriqueña, fracasaron y después se prepararon y pasaron al College Board, no es que se la diste en 11. La puertorriqueña y el College Board a la misma vez, con esos dos resultados tan dispares. Además, ¿existen o no existen inteligencias? ¿Existen o no existe diversidad en los estilos de aprendizaje? No decimos que el déficit de atención ha crecido significativamente en Puerto Rico, para lo cual no tenemos datos estadísticos. Me dice la doctora Yolanda González que en Puerto Rico no hay medición que reconozca verdaderamente los niveles de déficit de atención e hiperactividad. Las inteligencias múltiples, los diversos estilos de aprendizaje, el déficit de atención, la hiperactividad, son características que la forma de no evaluarlas es una prueba estandarizada contra el reloj. Entonces, una cosa es cierta o la otra cosa es cierta, las dos no pueden ser ciertas a la vez. De momento, la campaña mediática comienza a tirar números, ahí es donde el narrador se agota y después le duele. Comienza a tirar números, que si ustedes se detienen un momento y los suman, no dañan, no suman. El 20, solo el 26% de los adultos de 25 años o más tienen diploma de cuarto año, el video dice eso. Y el 50, solo el 52% entra a las universidades, el resto no. O sea, que hay un 26% que entra a las universidades en cuarto año. O es que es un cuarto año que caduca a los 25. Y nos mueve la sonrisa, nos mueve la sonrisa, a mí me mueve a una reflexión que dice, y no estoy señalando a nadie de esta intención. Propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas. Esa misma persona dijo, si una mentira se repite lo suficiente, acaba por convertirse en verdad. Ebers, propagandista del movimiento nazi en Alemania. Dice que necesitamos que se unan a una nueva dirección, a la solución para nuestra nación. ¿Cómo nosotros podemos construir una nación con una variedad de administradores del proyecto de la educación pública? Si nosotros vamos a ser el 10 o 15 administradores del proyecto educativo del país, ¿podemos creer que esos 10 o 15 administradores se van a sentar en una mesa y van a coincidir en un mismo proyecto de país y nos lo van a proponer? ¿O cada quien va a proponer su propio proyecto que será de país o será de universidades que con la pérdida de población y el envejecimiento de la misma van a ir perdiendo posibilidades de matrícula y por lo tanto van a tener matrícula cautiva en la escuela que administren? Además, el sistema actual es burocrático y centralizado y se quiere cambiar con un sistema flexible, fluido e innovador. con el 15% de las escuelas donde lo que no funcione va a ser enviado al 85% de las escuelas. Entonces, tú vas a estar creando una escuela con unas posibilidades de excelencia y la mayoría de las escuelas con la suma de todas las dificultades y las vas a poner a competir. Condiciones de excelencia ideales con condiciones de mayor dificultad porque lo que no te funciona acá es enviarte para allá y van a competir entre sí con la posibilidad de que la escuela que estaba herida en todo su problema la del 85 que no hayan sido cerradas todavía tiene la autoridad de pedir cambiarse al 15%. Entonces, en una competencia desleal porque tú estás creando condiciones ideales acá y estás agrupando todos los problemas al otro lado ¿qué es lo que va a estar pasando? Si los padres van a poder decir yo quiero que se privatice la escuela de mi hija va a darse ese movimiento y al final va a terminar cerrándose por malos resultados un número significativo ¿cuál es el proyecto de país detrás de esta propuesta que agrupa municipios, universidades y organizaciones sin fines de duque para administrar y operar escuelas? Ya los alcaldes endosaron la municipalización de las escuelas públicas esto salió en Cyber News el 9 y el 11 de septiembre el primer ejecutivo municipal que se tiró fue el de Camuy Edwin García pasa el secretario de educación en Camuy Roberto Ramírez en Cabo Rojo y Sergio Torres en Colosal yo no quiero discriminar el trabajo anterior de Sergio Torres él tenía una guagua de vender tripletas en Colosal y yo no quiero discriminar contra las personas que venden tripletas pero de ahí a asignarle la educación de Colosal caramba las universidades van a ayudar en la pretención al departamento de educación la universidad a la retención en el departamento de educación solo piden el primer año de retención y después el porciento de graduación la más alta tiene un 36% de graduación si fuéramos a dar por bueno el número que no es bueno de 40% de excepción el departamento le puede enseñar a las universidades cómo mejorar sus estrategias tenemos el mecanismo ideal de administración a las organizaciones sin fines de lucro que en junio estábamos en la calle porque íbamos a tener que cerrar porque el gobierno nos iba a quitar los subsidios y nosotros no hemos sido capaces de crearle sostenibilidad a nuestras pequeñas entidades sin fines de lucro y vamos a asumir la responsabilidad de la educación pública de nuestro país en Puerto Rico los municipios excepto el de San Juan no garantizamos los municipios las universidades privadas y las organizaciones sin fines de lucro no garantizamos a nuestros trabajadores a nuestros compañeros de trabajo a los que las dirigimos que somos menos trabajadores de las organizaciones el derecho a la negociación colectiva ninguno de los tres excepto el municipio de San Juan garantiza ese derecho que es una conquista que ha costado vidas a lo largo de la historia los beneficios que nosotros ofrecemos son los básicos obligados por la ley en las semifinas de lucro nuestra escuela entre ellas nosotros no podemos garantizar que tendremos un empleo el año siguiente nosotros vivimos de asignación presupuestaria a asignación presupuestaria cerramos todos los junios y reabrimos si tenemos la suerte todos los junios ahora a las organizaciones que componemos la alianza para la organización se nos ha recortado el 35% del presupuesto eso implica cortes en organizaciones como la nuestra del 20% en nuestro presupuesto de gastos una de las entidades ya no recuerdo el modelo a seguir otra de las entidades que se menciona hace muy poco tiempo estaba en el borde de las tierras sucederá en algún momento transferencias de recursos económicos de escuelas públicas a los presupuestos de las entidades sin fines de lucro ¿qué peligro puede ser eso? a mí no puedo ser obvio creo que de las pocas veces que no voy a ser optimista es esta yo creo que el proyecto se va a aprobar y lo que me preocupa mucho más que su aprobación es su implantación este proyecto esta ley si se convierte en ley no la va a implantar la administración de gobierno actual la va a implantar la próxima administración de gobierno que no hay que ser espiritista para pensar que va a ser del otro partido del partido que nos tenía para ser secretario de educación al empresario Irán Pérez Arrillaga noticia del nuevo día del 4 de enero de 2009 otro nombramiento que está pendiente es el de secretario de educación cargo que fuente cercana al nuevo gobierno asegura que se da para el empresario Irán Pérez Arrillaga dueño de la empresa Rocket Learning de esta propia empresa a eso es lo que nos dedicamos a que los administradores de nuestras escuelas públicas terminen esposados en cualquier noticiario en cualquier madrugada los veamos por televisión y se usa como ejemplo la ley 213 de 2012 que promueve la educación alternativa y se trata de criticar a doña Aida porque fue allí a deponer contra esa ley yo no te puse al lado de ella a favor de la ley ella en contra de la ley y somos aliados y somos amigos y nos respetamos ella le puso en contra yo le puse a favor con fondos de esa ley se han pagado estas opciones educativas deseo terminar el cuarto año y tener mi diploma de escuela superior aquí lo tienes estudiando por internet en dos semanas si eres mayor de 18 y entre uno a cuatro meses si eres menor de 18 con fondos de la ley 213 del 2012 fue que se hizo este tipo de pura vergüenza ahora es un tiempo que se hizo ley que esperamos poder interesar ley que esperamos poder interesar las organizaciones sin fines de lucro podemos aportar a la transformación de la educación en Puerto Rico la educación pública en Puerto Rico aquí estamos en la escuela apoyando la transformación de escuelas públicas sin necesidad de administrarlas esa no es nuestra capacidad nuestra capacidad es apoyar la transformación de la escuela pública siempre dentro de lo público buenas tardes a todos compañeros y compañeras mi nombre es Carlita me voy a decir así de cariño mi intervención pasa sumamente breve porque como podemos decir no estaba clarificada igual que la intervención de la compañera Mercedes nosotros venimos aquí porque para mí es sumamente importante que los y la gestión de la facultad de educación de alguna forma u otra participar en este foro que más que para discutir el proyecto es sumamente importante como dijo el compañero Augusto y como dijo la compañera Mercedes gente esto está en la cámara nuestras prácticas docentas están en juego nuestra habilidad está en juego y mi función en esta pequeña intervención que voy a hacer es que nosotros como futuros y futuras maestras y maestros que aspiramos mucho nosotros y nosotras entrar al escuela o a la educación pública del país que es lo que vamos a hacer brevemente yo quería comentar rápidamente una reflexión muy rápido ¿cuántos de ustedes sabían del proyecto antes de entrar a este foro? los futuros maestros ¿cómo levanten la mano? por lo menos los futuros maestros la segunda pregunta ¿cuántos de ustedes como futuros y futuras maestros y maestras han discutido este proyecto en sus clases de educación en esta facultad? 10, 20, más o menos han encontrado ahora ¿por qué esto no es yo les pregunto a ustedes y quiero que se den esta reflexión bien importante si es la facultad de educación del país que dice ser la mejor la más excelente que a mí no me acaba la gran duda pero tengo su cuestionamiento y sus implicaciones y la baja y las contribuyentes de Puerto Rico ¿por qué nosotros como estudiantes de la universidad pública no estamos discutiendo este proyecto en toda nuestra clase de educación? no se puede enseñar no podemos enseñar ni a Freire ni a Pleyer ni a Vygotsky ni a ninguno de estos teóricos académicos en el vacío cuando nuestro país y la educación pública del país está en juego y lo que yo les quiero lanzar a ustedes hoy para que lo tengan como reflexión compañeros y compañeras la educación pública del país puede cambiar dramáticamente en semana y media o menos yo he llamado directamente a la rama de representantes de Puerto Rico ya el proyecto supuestamente bajo la comisión de Brenda López de la Dax que es la persona que dirige la comisión de educación y ellos no tienen ningún tipo de obligación de hacer vistas públicas ellos bien pues en el proyecto eran cualquier tipo de chantaje burocrático como hicieron en el Senado que acabaron este proyecto sin discusión porque no tenían un cuadrado y nosotros no podemos permitir eso como futuros maestros y maestros del departamento de educación en Carabano que son 300 escuelas vienen van a desplazar 5.000 maestros y maestras y cuando no la presto es el que se lo recomienda apunten por ahí busquen el proyecto no solamente crean lo que nosotros hemos dicho cuestiones también el proyecto está en oficina de sesiones directivas de Puerto Rico osrpr.org busquen la medida y leanla el web es bueno de más aquí el mañana en la misma universidad vamos a hablar del proyecto con nuestro Tana ¿tú sabías que va a tener que privatizar el 15% de las escuelas públicas de Puerto Rico lo quieres hacer sin trabajo cuando sea una agencia o una empresa privada que es ineficiente el Partido Popular Democrático y el Partido PNP que son los que nos han llevado a esta ineficiencia que el senador Patea dice porque es bien fácil criticar que hay mucha burocracia que hay mucha centralización pero ¿qué va a apuntarse de la educación? ¿el gobernador? ¿y cuáles son los dos partidos pueden ser el gobernador de Puerto Rico? eso es lo que les acabo de mencionar por él y con ya con esto quiero terminar porque seriamente los compañeros y compañeras han hecho más que una tremenda exposición en torno a esto yo lo que hoy les propongo es lo siguiente esta facultad se llama Eugenio Manuel de Hostos y Hostos tiene una cita bien bonita que yo siempre la digo que es no hay victoria sin lucha ni lucha sin sacrificio nosotros podemos salir victoriosos ellos pueden dar esta batalla y aprobar esta cuestión con esa otra palabra mañana o pasado pero si le deben aprobar nuestro examen final como futuro maestro y maestra no van a ser los pesetas no van a ser la clase no van a ser el examen que nos pagan la profesora de juzgamento la semana que viene no debe de ser que resistencia política social y cultural vamos a hacer nosotros como futuro maestro y maestra para acompañar a los maestros y maestras en esos piquetes en los paros que van a tener en Puerto Tana porque nosotros sabemos bien todos y todas que los exámenes miden muy poco yo había profesora que está en clase y que dije mi profesora profesora yo sé que yo soy excelente porque yo soy yo y yo me amo y misma yo he tenido unos profesores sobre todo unos maestros unos amigos que me han enseñado a ser yo y a darme respetar yo por lo diversa que soy por lo única que soy al igual que somos todos los que estamos aquí presentes y yo sé que mi edad ahora mismo como estudiante de la universidad pública que los contribuyentes y las contribuyentes del país pagan para que nosotros tengamos una educación de calidad no es coger el examen lo podemos coger claro que sí yo ahora voy a terminar de estar con él si voy a hacer la propuesta de investigación para que se acerra la lingüística pero no tengo que leer el proyecto de ley tengo que ver con el progreso de la profesora porque no podemos aunque sea 15 minutos 5 o 10 para hablar de este proyecto tenemos que nosotros y nosotras empoderarnos porque es nuestro futuro el que está en juego 5 años estudiando para ti para ganarnos 7 y 5 horas como si estuviese manejado un periquín sin beneficios magisteriales sin días de vacación y sin ningún día de beneficio alguno y esas son las personas más importantes del país los maestros y están recibiendo esto compañeros y compañeras en el cuarto termino hay un picho que dice alegre alegría para luchar y organización para vencer sé que es bien difícil mantenerlo alegre porque yo seriamente yo cuando leo estas cosas y cuando miro a los chamaquinos y chamaquitas que tenemos en la Bacón Vila Mayo Luis Muñoz Rivera la asesor Barbosa y veo el talento que hay en estas escuelas públicas del país y veo lo que esa gente quiere hacer me da mucha rabia pero sobre todo me da sentimiento porque yo fui joven como ellos y yo tuve muy buenas oportunidades y yo no voy a permitir que personas como estas personas se salgan otra vez más con las suyas y se aprovechen de la pobreza de casi 45% de la población del país que está bajo nivel de pobreza y porque yo amo tanto mi profesión mi abuela fue maestra de mis abuelas mi tina mi madre en mi ADN está el manisterio yo amo tanto mi profesión y que no es una alternativa yo no doy exámenes ni que no hay un currículo en nuestro actuar que es otra discusión que puede usted en otro foro pero yo amo tanto la educación y amo tanto este país y amo tanto la juventud que mi alegría sigue yo estoy alegre de que en este anfiteatro hay muchos maestros y futuros maestros de esta facultad que haremos estudiantes que logramos por lo menos yo tengo una pequeña intervención como estudiante en este foro y que podemos hacer muchas cosas más por ejemplo mi propuesta es la siguiente nosotros todos los que quieran el ISE ¿cuánto está? le voy a dar la mano pero niño espérate que no vamos a ir desde el ISE el ISE compañero de la facultad de educación tiene una lista corriendo de contactos si usted cree como yo que podemos transformar esto independientemente ganemos todas las batallas porque hasta la junta se pierden los adentro porque hay por lo menos algunos cuantos que están fuera ahí déjenos nuestros maestros en contacto tenemos que organizarnos hay compañeros en calle que nos hemos comunicado con ellos porque lo que vienen es un movimiento nacional de estudiantes de educación hemos hablado y vamos para eso vamos para eso hemos hablado con compañeros de Caleri con compañeros de Carolina con compañeros de UBED y compañeros de la UNED van a tener un frente de más de miles de personas de jóvenes como nosotros que no nos vamos a dejar pero para eso compañeros y compañeras yo le exhorto a la facultad y a los docentes de esta facultad que nos den el espacio para discutir este proyecto seriamente en sus clases que de aquí salgamos convocados como base de la educación de maestros eventualmente en la creación de un comité de profesores universitarios de estudiantes de miembros docentes y en otra comunidad para crear este comité y decir cuál es la reforma educativa que nosotros queremos que evidentemente y segundo para hacer eso hay que hacer una asamblea de estudiantes compañeros y compañeras sé que estamos en final el CEDESPRE está apretando yo particularmente estoy haciendo con investigación cada vez mi trabajo con mis cuatro o cinco clases pero esto para mí es bien importante y yo sé que para ustedes también lo es y hay que creer hay que tener alegría hay que tener compasión en lo que estamos haciendo así que nuevamente el consejo de esta facultad no sé dónde está yo también ya por su ausencia si no tenemos el decano aquí yo le pido al decano los docentes de esta facultad que nos permitan pasar a asambleas de estudiantes que lleguemos este anfiteatro con cuoros claro que sí ¿cuántos estudiantes aquí en esta facultad? un montón podemos llegar a este anfiteatro con cuoros y hacer todos los recitos también en esas asambleas para que diembra de verdad al país y que vean que los futuros maestros de Puerto Rico no están quitados no están dejados y vamos pa' encima pa'lante con los técnicos con las palmas para dejarle un abrazo a todos a todos nuevamente el decano para que de nuevo necho para que de nuevo el CER está ahí miren porque sacamos el megáforo hicimos el arreglo y los de ahí lo que no saben porque queremos salir de aquí con propuestas ya esto se aprobó no podemos mirar las calles y decir ay tú mío esto está bien bueno es una palabra no vayan a acompañar el CER den su información de contacto y vamos juntos todos y todas a transformar la educación del país muchas gracias muchas gracias Karima les recordamos que al final vamos a tener unos espacios para discusión de manera que exhortamos también a los estudiantes a que se presten sobre este y otras posibles propuestas bueno pues finalmente tenemos al decano de la facultad de educación doctor Romero Reus bueno después de esas palabras fogosas tanto compromiso patriótico de Carla espero que no se duerman por lo que les voy a me siento muy contento muy contento de poder compartir con ustedes estas reflexiones y agradezco mucho que hayan aceptado y recibido nuestras convocatorias y que hayan estén con nosotros en este diálogo que tenemos sobre este proyecto tan importante y para mí y para nosotros tan peligroso para la administración pública de nuestro país que siento también muy orgulloso de poder compartir con Aida punto Mercedes y Carla en esta en esta actividad ¿no? al igual que el presidente del senado y los demás componentes del proyecto de ley 1456 estamos convencidos de que el sistema de educación pública básica de Puerto Rico adolece de graves problemas que requieren urgentemente de transformaciones profundas reconocemos que el proyecto tiene algunas propuestas conducentes al enamoramiento de la gestión administrativa del sistema escolar público especialmente en lo referente a la excesiva centralización y burocratización del departamento de educación sin embargo tenemos grandes reservas con las principales recomendaciones de transformación administrativa que se proponen que proponen para mejorar la educación pública de nuestros niños y jóvenes y en particular con el concepto de alianzas públicos privadas que sirve de base a dichas recomendaciones en esta ponencia nos ocuparemos en las dos propuestas de reforma administrativa que consideramos más problemáticas y cuestionables la primera la que le da el nombre a la ley que se crea con este proyecto legislativo que es la transformación de las escuelas públicas del país en escuelas administradas y operadas mediante acuerdo alianza con entidades educativas privadas públicas ajenas al departamento de educación a estas escuelas las denomina el proyecto de ley escuelas públicas líderes la segunda propuesta es el establecimiento de un programa de evaluación y medición del desempeño del personal docente centrado en los resultados de las pruebas estandarizadas administradas anualmente a los estudiantes cabe destacar que estas dos propuestas de transformación administrativa son en esencia las dos principales estrategias de reforma educativa promovidas por el gobierno federal en Estados Unidos en los pasados 15 años primero como parte de la ley de No Child's Behind y luego por el programa de Race to the Top del presidente Barack Obama tanto No Child's Behind como Race to the Top mandatan la administración de pruebas anuales estatalizadas como principal mecanismo de rendición de cuentas de las escuelas públicas por otro lado ambas promueven mediante grandes incentivos económicos la transformación de las escuelas públicas en escuelas charters públicas que es el nombre que utiliza el gobierno federal para referirse al tipo de escuela que el proyecto del senado llama como escuelas públicas líderes de saque debemos recalcar que en Estados Unidos ninguna de estas estrategias ni las leyes y programas federales que la promueven han sido exitosas en mejorar el aprovechamiento del estudiantado de las escuelas públicas de ese país y mucho menos el aprovechamiento de los estudiantes socioeconómicamente desventajados como se sabe la estrategia de rendición de cuentas basada en el uso de resultados de las pruebas estandarizadas administradas del estudiantado se ha venido usando en Puerto Rico desde la implantación hace 15 años de la ley federal de no echarle behind también por cierto con resultados nada de positivos sin embargo la estrategia de transformar las escuelas las escuelas públicas en escuelas operadas por elidades públicas o privadas ajenas al departamento de educación no se habían plantado hasta ahora debido a que para ello se requería la aprobación de una ley habilitadora criolla que permitiera el establecimiento de ese tipo de escuelas en nuestro país y esto es precisamente lo que hace entre otras cosas el proyecto 1456 del Senado no cabe la menor duda que fue por esta misma razón que el secretario de educación del presidente Barack Obama Arnie Duncan felicitó recientemente al presidente del Senado por el proyecto de las alianzas no debemos pasar por alto que durante toda su incumbencia como jefe del departamento de educación federal Don Duncan fue uno de los más enérgicos promotores en Estados Unidos de la escuela charter y de la evaluación de los maestros por medio de las pruebas estandarizadas tanto fue el apoyo que Duncan dio a esta iniciativa que bajo su jefatura en el departamento de educación federal le advirtió a los estados y territorios estadounidenses que tendrían poca oportunidad de tener acceso a los fondos federales provistos por North Chavez Behind y Race to the Top a menos que por un lado estableciera mecanismos de rendición de cuentas basados principalmente en pruebas estandarizadas y por otro aprobaran legislación que permitieran el establecimiento de escuelas charters por su subordinación política a Estados Unidos y por su dependencia de los fondos provistos por las leyes y programas federales de educación Puerto Rico se ha visto presionado por décadas a cumplir con directrices y requerimientos como lo de North Chavez Behind y Race to the Top o como lo del propio Don Duncan aún sin el impulso que la aprobación del proyecto de ley del Senado le daría a la federalización de nuestro sistema escolar público ya estos programas han tenido unos efectos muy nocivos para nuestra educación pública básica ambos programas han acercado la voluntatización de nuestro departamento de educación y han obligado a todo su personal a dedicarle gran parte de su tiempo de sus esfuerzos y de los recursos presupuestarios del país al cumplimiento de los requerimientos federales además como resultado de estos programas federales se le ha impuesto a nuestras escuelas y a nuestros estudiantes y maestros un régimen exagerado de pruebas estandarizadas que igual que en otras jurisdicciones estadounidenses ha empobrecido significativamente el currículo de enseñanza escolar la experiencia y la evidencia tanto en Estados Unidos y en Puerto Rico señalan que la implantación de este tipo de rendimiento de cuenta basado en los resultados de las pruebas estandarizadas además de degradar la calidad de la educación ha llevado a estigmatizar como deficientes o fracasados a un creciente número de estudiantes especialmente en los sectores pobres de la sociedad sobre este particular es importante tener en cuenta dos datos de enorme importancia por un lado que cerca del 80% de los estudiantes de nuestras escuelas públicas viven en la pobreza y por otro que desde hace tiempo existe bastante consenso en la literatura científica sobre el gran peso nocivo que tiene la pobreza en el aprendizaje estudiantil y consecuentemente en los resultados de las pruebas estabilizadas de hecho desde hace décadas las ciencias sociales en prácticamente todos los rincones del planeta han demostrado la existencia de una alta correlación estadística entre el nivel socioeconómico de los estudiantes y los resultados en cualquier prueba estandarizada de desempeño académico como son las pruebas de college board la prueba de PISA y también las pruebas puertorriqueñas análisis realizado recientemente por el Instituto de Estatística de Puerto Rico y de la profesora Anael de Agustero de la Universidad de Puerto Rico confirman para Puerto Rico esta fuerte esta fuerte correlación entre los resultados de las pruebas puertorriqueñas y el nivel socioeconómico de los estudiantes llama mucho la atención como tanto el proyecto de ley 1456 como nuestro departamento de educación pasan por alto lo antes señalado al insistir en el uso de este tipo de pruebas para medir y evaluar a los maestros y la calidad de la enseñanza de nuestras escuelas públicas por ello nos parece particularmente inapropiado e incluso injusto que se pretenda seguir utilizando las pruebas estandarizadas como principal mecanismo para determinar la permanencia o reconoción de maestros y directores de sus puertos en las escuelas sugerimos sugerimos anteriormente el otro pilar de la reforma educativa que se ha promovido en Estados Unidos por el gobierno federal la escuela Charters llega ahora a Puerto Rico con este proyecto en la figura de las escuelas públicas líderes de manera similar a como las define el departamento de educación federal la ley de los chalos de la ley las entidades sin fines de lucro que administrarían y operarían las escuelas públicas líderes lo harían mediante un acuerdo llamado alianza en el proyecto con una entidad gubernamental que el proyecto del senado crea y denomina justa de alianza de innovación educativa el proyecto de ley 1456 más allá de viabilizar el establecimiento en Puerto Rico de escuelas Charter públicas en la forma de escuelas públicas líderes promueve la transformación escalonada de prácticamente todas las escuelas públicas del país en escuelas de ese tipo aparte de proveer diferentes rutas para que las escuelas públicas regulares se transformen en escuelas líderes el proyecto provee para que cada tres años el 15% de las escuelas más rezagadas académicamente se puedan transformar en escuelas públicas líderes el mismo término líder con el que se etiqueta a esta escuela apunta en esa dirección presupone precisamente que todas las escuelas reguladas del sistema público seguirán la ruta de gobernanza de las escuelas líderes ciertamente hay una presunción conceptual de que el mero hecho de etiquetar legislativamente las escuelas rezagadas como líderes aún sin haber demostrado que operan sus funciones como tal las convierte automáticamente y sustantivamente en una escuela que guía a las demás a las demás por la calidad de su enseñanza su capacidad innovadora o su excelencia educativa por otro lado denominar a esta escuela como líder por fiar legislativos aparte de ser una ficción denota una falta de reconocimiento para aquellas muchas escuelas del sistema público que sí han logrado destacarse como líderes por sus ejecutorios en la exposición de motivo del proyecto 1456 se hace el reclamo de que el modelo de gobernanza de las escuelas de las escuelas públicas líderes sea implementado y justificando exitosamente en la mayoría de las jurisdicciones de Estados Unidos es indudable que la referencia que se hace aquí es a la escuela charter estadounidense todavía más indudable es que el reclamo que se hace de su alegado éxito dicta considerablemente de lo que dice la evidencia disponible para ese país tanto a nivel nacional como estatal en términos generales para Estados Unidos la evidencia demuestra que las escuelas charter no han producido mejores resultados académicos que las escuelas públicas regulares y en muchas jurisdicciones su desempeño académico ha sido peor que el de las regulares ciertamente existen escuelas charter con un buen desempeño académico pero en muchas de estas se ha encontrado que tienen una menor proporción de estudiantes pobres y de estudiantes con necesidades especiales que las regulares con las que se comparan por otro lado no existe evidencia empírica en Estados Unidos que demuestre que las escuelas charter por estar libre de la involucración gubernamental que ya es lo que se alega de la escuela pública líder propician la innovación educativa en mayor grado que las escuelas públicas regulares por otra parte las investigaciones muestran que las escuelas charter se caracterizan por tener un nivel de turnover el cambio mucho más alto que el de las escuelas públicas regulares la evidencia al respecto revela que uno de los principales factores para que esto ocurra es el alto grado de insatisfacción que tienen muchos de los maestros que enseñan en ellas con las condiciones de trabajo que prevalecen en las mismas muchas de estas escuelas se ha encontrado por ejemplo que los maestros a pesar de tener muy pocas protecciones en su empleo tienden a tener una carga excesiva de trabajo que producen en muchos de ellos un alto grado de desgaste o agotamiento lo que se llama en inglés Bernardo que los lleva a abandonar dichas escuelas y en muchos casos también a abandonar la profesión más interior de gran preocupación para muchos educadores científicos sociales es la gran cantidad de estudios que muestran que en muchas organizaciones estadounidenses el establecimiento de las escuelas charters ha llevado a una mayor segregación y desigualdad socioeconómica racial y étnica también muy preocupante es que al igual que lo que ha sucedido en Puerto Rico y en muchas otras organizaciones estadounidenses con la impulsión en el sector público escolar de compañías privadas que ofrecen una variedad de servicios educativos complementarios como son las tutorías de estudiantes y el coaching de los maestros en Estados Unidos son cada vez más frecuentes y numerosas las escuelas charters que se han involucrado en casos de corrupción y malversación de fondos públicos una de las mayores preocupaciones que se tiene con el modelo de gobernanza de la escuela charters y por detención de las llamadas escuelas públicas líderes que proponen el proyecto es si promueve o no la privatización de la escuela pública es innegable es innegable que los principales proponentes de este modelo en Estados Unidos y en otras partes del mundo en su mayor parte provenientes del sector privado corporativo han sido fuertes críticos de la escuela pública de sus maestros y de las uniones magisteriales y también han sido incansables promotores de su privatización en Estados Unidos ha sido notable por ejemplo el papel que han jugado en la promoción y financiamiento de las escuelas charters públicas las fundaciones multimillonarias multidillonarias como la de Bill Gates y la familia Walton esta última dueña de Walmart de hecho la familia Walton ha sido la mayor inversora económica en las escuelas de la escuela charter y en particular de las grandes cadenas de estas escuelas una de las principales y más grandes benefactoras de esta familia multimillonaria son las King Charter Schools no se si han oído hablar de las cuales operan interesantemente como entidades privadas educativas sin fines de duda por ello por cierto es que algunos comentaristas se han referido a las escuelas charters como la formatización de la escuela pública los proponentes de las escuelas públicas líderes de Puerto Rico y de las escuelas charter públicas en Estados Unidos han defendido reiteradamente y enérgicamente el carácter público de las mismas traduciendo que aun cuando las mismas sean administradas por entidades privadas su carácter público se mantiene ya que continúan siendo del gobierno continúan siendo sostenidas por fondos públicos y continúan siendo enteramente gratuitas y no aceptables sin embargo consideramos que además de ser públicas en ese sentido las entidades privadas que las manejen las agencias estatales que las regulen tendrían que asegurar que dichas escuelas sirven realmente un fin público más allá de proveer a todos sus estudiantes una educación básica que les capacite para estudiar en la universidad o seguir una carrera profesional habría que asegurar que las entidades privadas que las administren provean un programa educativo en la que se enseñen unos valores colectivos que fortalezcan la cohesión social de nuestra patria y que sobre todo contribuyan a la formación de ciudadanos que valoran los derechos humanos y los principios democráticos y de equidad y justicia social encarnados en nuestra constitución no vemos en parte alguna de los proyectos y sobre todo en las secciones relacionadas con la escuela pública líder la junta de alianzas de innovación educativa disposición alguna dirigida a que dicha junta vele porque los programas educativos de esta entidad se enseñen efectivamente los valores democráticos y de respeto a los derechos humanos tan necesarios para la cohesión y sobrevivencia democrática de nuestra sociedad política insistimos sin embargo que la obligación de velar y asegurar que las escuelas públicas cumplan con los mandatos y principios democráticos constitucionales es una responsabilidad indelegable del gobierno y del secretario de educación por otra parte llamamos de nuevo la atención a que la creación de la junta de alianzas de la escuela pública líder y todo el aparato administrativo que supone en la lenta crear un sistema paralelo un sistema segregado de educación una forma de resolver el problema de burocracia con más burocracia con ello se crea además de un sistema dual con poca o ninguna articulación entre las escuelas públicas regulares y las llamadas líderes y con poca o ninguna coordinación entre las estructuras administrativas que regulan a ambos en fin tenemos ante nosotros una propuesta de ley que muy lejos de proponernos un proyecto educativo del país federaliza y burocratiza a humanos nuestra educación pública la fragmenta y hace más de 50 y se le entrega a una multiplicidad de entidades privadas que con toda propiedad no serán en su mayoría las entidades sin fines de lucro criollas que se destacan en el proyecto de ley y en los discursos del senador Patia sino una gran descompañía educativa privada y foráneas en busca de atender emocionalmente sus intereses privados en lugar del bienestar de nuestra niñez y juventud a la luz de la evidencia y las reflexiones antes de expuestas consideramos como un gran riesgo para la educación pública de nuestro país que se piense que la única alternativa que se tiene para mejorarla es una que no ha probado ser mejor que la educación pública regular y que además ha demostrado tener un gran potencial no solo de incrementar las incidencias de corrupción en el sector público educativo sino también de agravar la segregación clasista y étnica en las escuelas del país el título del proyecto ley para las alianzas en la educación pública es ciertamente muy seductor consideramos muy importante y necesario que se establezcan alianzas y mecanismos efectivos de colaboración entre las escuelas públicas y entidades decoradas de responsabilidad social tales como universidades cooperativas escuelas alternativas y algunas entidades sin fines de lucro pero esto no supone que estas entidades se administren en las escuelas sino que las acompañen respetuosamente en la realización de su misión educativa sostenemos al igual que los compañeros y compañeras de la facultad de los educadores y educadoras del sistema público los líderes magisteriales y los colegas del panel que es posible transformar el sistema de educación pública de manera exitosa democrática junta y patriótica sin recorrer a entidades privadas que administran las escuelas concluimos nuestra ponencia con las siguientes recomendaciones y consideraciones primero recomendamos que se revise profundamente la ley 149 de 1999 actualmente vigente para fortalecer la autonomía escolar y su base comunitaria así como la participación de los maestros y maestras en las decisiones escolar segundo insistimos una vez más que para mejorar la educación pública de nuestro país se requiere urgentemente mejorar las condiciones laborales el salario lo reclutas el salario lo reclutas el salario lo reclutas el respeto y el reconocimiento que tiene la interés tercero consideramos absolutamente necesario que el gobierno de Puerto Rico le dé la más alta prioridad al mejoramiento de la educación y las oportunidades educativas de los estudiantes de los sectores socioeconómicamente desventajados del país es fundamental que el sistema público asegure que las escuelas a las que asiste el estudiantado más pobre que son también las más rezagadas académicamente tengan excelentes maestros y directores currículos ricos estimulantes y pertinentes a la realidad y necesidades de ese estudiantado planteles materiales y recursos de enseñanza adecuados y buenos servicios de salud trabajo social psicología y consejería esto por supuesto requiere a su vez que a la hora de distribuir el presupuesto educativo del país se le dé mayor prioridad a estas escuelas cuarto consideramos que por más atención que se le dé a las necesarias gestiones y medidas escolares que acabamos de mencionar las mismas estarán severamente limitadas en su alcance si no van acompañadas de profundas reformas sociales y económicas dirigidas a reducir directamente la pobreza en nuestro país que por más atención de una estrategia más crítica y caudalosa frente a la creciente injerencia del gobierno federal en la política educativa pública de Puerto Rico y en el uso de los fondos federales destinados a la educación pública como mínimo se debe asegurar que dichos fondos se utilicen conforme a las realidades y necesidades y prioridades educativas de Puerto Rico según se establecen estas a través de la comunicación el diálogo y la negociación entre los diversos sectores gubernamentales y comunitarios del país sexto consideramos que los cambios profundos que se necesitan en nuestro país para fortalecer la escuela pública requieren que estén fundamentados en el conocimiento y la experiencia de los maestros directoras y otros miembros de la comunidad escolar así como en la investigación y especialmente en la investigación educativa que se realizan en los principales centros universitarios del país para finalizar reiteramos el compromiso de nuestra facultad de seguir colaborando estrechamente con el departamento de educación con la legislatura y otras agencias gubernamentales en los proyectos e iniciativas que incidan y favorezcan la educación y el desarrollo de nuestra niñez y juventud del mismo modo reiteramos nuestro profundo compromiso con la preparación de los maestros investigadores y profesionales de educación de calidad que requiere la educación pública de nuestro país muchas gracias bueno concluido esta parte del foro abrimos los micrófonos para las personas que quieran hacer preguntas comentarios les solicitamos por favor que se limiten a dos minutos en su pregunta y que de ser posible pues la dirigan a uno de los compañeros y compañeras por acá maestro buenas tardes buenas tardes abogadas los compañeros todos han contado el problema de la doble que es lo que lo que yo llamo la doble va a que es un que es un programa profesional que es un profesional de o sea que se ven en la escuela que se van a que se van a que se van a También ha planteado que hoy al secretario de Justicia y a la opinión del juez presidente del Tribunal Supremo, y esta pregunta sería ya dirigida a la compañera Aida Díaz, fue la profesión de maestro la que le dio el caso de los padres educativos, que fue la primera presentación que hizo el Tribunal Supremo de Puerto Rico con respecto a la solución 5 del derecho educativo. Pensando perfectivamente, partiendo de la premisa de Justo, yo también creo que se puede aprobar este proyecto, que nos mande el servicio educativo. La solución de maestro, ¿cuál sería la posición en esa eventualidad, la posición que puede garantizar la circunstancia de la presión? Bueno, licenciada, primero yo quiero decirle antes que se vayan todos, se necesitan 60 personas que soliciten ir a deponer en la Cámara. Solamente han solicitado 12 personas. Necesitamos que ustedes llamen y que quieren deponer allí. Si no saben cómo preparar una ponencia, le ayudamos a preparar la ponencia, pero necesitamos que se pongan en turno para deponer. Segundo, ¿cuál es nuestra posición? En estos momentos, nosotros tenemos contratados dos abogados constitucionalistas, haciendo el análisis, porque independientemente de lo que diga el Secretario de Justicia, yo sigo pensando que es inconstitucional. Y yo creo que en algún momento, aunque tengamos que llegar al Tribunal Celestial, lo vamos a ganar. Así que, pero, lo que sucede es que las cosas en los tribunales toman un tiempo y tú no puedes darte el lujo de que pasen dos, tres años y ya se hayan implantado allí las escuelas charter. Por eso es que hay que detener el proyecto antes de que se apruebe. Y es importante que cada uno de nosotros haga la gestión para ir a deponer allí a las vistas, porque miren, si no, lo van a bajar, como dijo la compañera, sin discusión ninguna. Y ustedes tienen tanto derecho como tiene cualquiera para ir a deponer y expresarse sobre este proyecto, porque la mayoría son futuros maestros que son los que van a ser afectados. Muchas gracias por acá, el ICRE, por el micrófono de la derecha. Antes que nada, quiero felicitar a la Facultad por el foro. Y voy a copiarle un poco de carla. ¿Cuántos de los que estaban aquí, que no conocían nada del proyecto, se sienten preparados para, en una clase, pedirle un tiempo a un profesor y hablar del foro? Quiero que me hagas el lujo. Yo creo que llegó el momento de actuar. Para muchos de los que están aquí saben que acá en la área tenemos grandes diferencias. En prácticamente todo. En estilo de lucha, en ideologías políticas, en cómo estresarnos, pero cosas como estas son las que tienen que unirnos y son las que nos unen. Y es momento de que como estudiantes de educación, más allá de todo lo de TICMAX que nos pueden poner por ser de la UCI actuales, que vemos este mensaje a las familias, que vemos este mensaje a los vecinos, a otros compañeros de clase. Y es por eso que este miércoles, este martes, a las 5 y 30, estamos convocando a los estudiantes de educación a una reunión amplia, o un foro, o lo que sea, o lo que queramos llamar, en el domingo de la facultad. Es el momento de que nos recalcamos más allá de cualquier estructura que puede existir estudiantil y de representación estudiantil. Todo hoy esto empieza pequeño, pero esto hoy esto no es pequeño, porque esta lucha, como decían los compañeros de los sindicatos, viene de hace 7 años atrás. Y yo voy a emplazar ahora al decano de la facultad, con todo el respeto, a que nos facilite el foro para hacer nuestra asamblea de estudiantes. Y sé que va a ser así. Es hora de actuar, es hora de edificarnos. Y ya voy a ir terminando, pero quiero dar este breve resumen. Por mi pena también pasa el magisterio. Tíos, mi madre es maestra, y pude ver cómo la afectó en el 2008 el proceso que se hizo, cómo luchó. Yo pude vivir en carne propia como me cerraron una escuela donde yo fui la última clase de aduana. Y compañeros, como la profesora de Ayer Díaz, la doctora, y compañeros de la federación también nos apoyaron. Fuimos la última clase de aduana. Pero logramos enseñarle, y la lección que yo viví defendiendo esa escuela, y la lección que me enseñaron los maestros defendiendo esa escuela, y la comunidad defendiendo esa escuela, es lo que hizo que yo amara más mi profesión, y es lo que hizo que guiara mi vida. Así que ese martes a las 5.30, quiero agradecer los bienes de estudiantes, para poder levantarnos y poder defender la escuela pública, en cual yo soy producto, y soy orgulloso de ser estudiante egresado de la escuela pública. Así que, lo espero. Buenas noches, mi nombre es Daniel Figueroa, soy egresado de la facultad en 2014, y ahora mismo tomo el curso, por bachillerato, con el profesor Jusco, de certificación, de certificación de educación alternativa. Quiero hacer esta oportunidad, para preguntarle al profesor Jusco, pues porque pareciera que no podría la organización suficiente de lucro, colaborar abiertamente con la educación pública, cuando sí es posible una transformación, con alianzas como nuestra escuela, y otras organizaciones suficiente de lucro. Y me gustaría que nos pudiera hablar un poco, sobre cómo, si es posible, si queremos la administración de estas escuelas, organizaciones suficiente de lucro, cómo ya sí podemos ayudar a esta transformación. Nuestra escuela se ha manifestado en muchas ocasiones, planteando que una de nuestras mayores metas, es no ser necesario. Un día, poder cerrar nuestra escuela, porque ya la escuela pública, satisface todas las necesidades, de nuestra niñez y nuestra juventud. Formando y forjando esa ciudadanía, que construya el país, que nosotros merecemos y que podemos construir. Ahora mismo, nosotros estamos trabajando en escuelas públicas, apoyando la transformación de esas escuelas, compartiendo con ellas nuestras prácticas, nuestros modelos, aprendiendo de tantos maestros, como lo ha sido mi madre, maestra de la escuela pública, nos levantó el salario de maestra, de escuela pública, y aquí en un montón de tiempo, cuando apoyo la educación pública. Nosotros tenemos un proyecto que se llama la Revolución Educativa, que hemos venido trabajando con la Asociación de Maestros, y que estamos dispuestos a conversar con las demás organizaciones materiales, y la trabajamos también con el Sindicato Puerto Chiquiño de Trabajadores, para ir a las escuelas públicas. Aquí está la representante de la Escuela María Rodríguez, con quien hemos iniciado este trabajo, para, primero que todo, vivir un proceso de sanación de nuestro personal en las escuelas públicas. En nuestra escuela nosotros hemos comprobado que un joven que nos llega con la vida destruida no puede construir el futuro que merece hasta que sane las heridas con que llega a nuestra escuela, hasta que esa autoestima esté en su lugar, como para realmente comenzar a construir. A nuestro magisterio, a nuestros trabajadores de la escuela pública, a nuestra escuela pública, se le ha herido la autoestima, le hemos herido la autoestima, y desde ese lugar no se puede construir. Nosotros estamos yendo a la escuela, estamos apoyando el proceso de sanación del espíritu de la escuela pública, para entonces iniciar la gestión de la Revolución Educativa, que es muy sintetizado, es algo mucho más complejo, pero muy sintetizado, nosotros hemos también incitado a un movimiento de desobediencia civil, para que nosotros vayamos a las escuelas públicas a implantar la ley 149, y que cuando seamos arrestados en ese movimiento de desobediencia civil, el cargo sea estar implantando la ley. A través de la creación de proyectos de desarrollo social y económico comunitarios del entorno de la escuela pública, donde la escuela pública se convierta en centro de autogestión comunitaria, de un desarrollo social y económico, forjando esa ciudadanía, que muy bien describe el perfil que desarrolló IMESCO, el ciudadano y la ciudadana que Puerto Rico aspira y necesita, que desde ahí construyamos la ciudadanía que Puerto Rico necesita para hacer el cambio, y eso solamente se puede hacer desde la escuela pública. Nuestra escuela está voluntariamente apoyando estos trabajos, y es realmente nuestra propuesta, en lo que hemos llamado vamos con la Revolución Educativa, desde la escuela pública, en la escuela pública. Muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Soto, yo soy el presidente de la Organización Nacional de Electores de Escuelas de Puerto Rico, que es una organización bona fiela, que representa y existe en este país también, para que sepa que una organización que representa mucho de después. Que fuimos maestros, y después nos fuimos a la administración, a la mediana gerencia, y una organización que lleva desde su creación y en el año 2000 hasta el día de hoy, luchando por la educación pública. Dicho esto, he escuchado al panel, y lo felicito, la verdad que uno siempre hay algo que aprender cuando uno escucha los diferentes puntos de vista, y de las perspectivas, tanto de la academia, como de los maestros, de las instituciones, y de los otros compañeros de las organizaciones magisteriales, pues uno aprende. Pero también yo vengo a traer el enfoque administrativo, que eso como que se quedó. Y tengo que concluir con la compañera Aida en que partimos de dos mentiras. Y esto ha sido, la mentira de este proyecto, es una mentira, es parte de una mentira. Una mentira que comenzó en el año 2000, y que llega al día de hoy, hasta el día de hoy, y que lo que está sucediendo hoy no viene por casualidad. Esto es algo ya planificado y autoinfligido. Todo lo que está ocurriendo en el Departamento de Educación tiene una razón de ser, esto no viene de la nada. Cuando Aida habla de la mentira, ¿cómo podemos escuchar que el senador Patia habla de una autonomía administrativa, fiscal y docente, como solución a los problemas de la escuela, cuando ya eso está contenido en nuestra ley orgánica? ¿Cómo él puede decir que va a curar el sistema de educación, la mitad del sistema, porque no va a curar el sistema, es la mitad del sistema, dándole a estas entidades privadas la medicina que le niega al sistema público y que está recetada desde 1999? ¿Cómo puede, quería decir ahora, que va a solucionar los problemas del país? Es increíble, porque esta ley, lo voy a leer a su conocimiento, dice que es para establecer la ley orgánica del Departamento de Educación y establecer la política pública educativa de Puerto Rico y un sistema de educación pública basado en escuelas de la comunidad con autonomía fiscal y administrativa y docente. ¿Dónde existe eso? Existe nada más que el ley. El señor Batia parece que se le olvidó esto, pero esto no viene desde ahora. Me preocupa que él dice ahora que en el 2015 que hay que reformar el sistema, que el sistema tiene problemas, pero nuestra organización ya va diciéndoselo desde el 2005. Desde el 2005 estamos nosotros yendo al Senado de Puerto Rico y a la Cámara de Representantes a hacerle posiciones porque se han presentado proyectos que iban en detrimento de esta ley, de minimizar sus efectos, de minimizar la autonomía que le confiere esta ley que quede bien clara. La autonomía escolar no las conceden los secretarios de Educación. La autonomía escolar la concede la ley. Y ellos han violentado esto. Aquí una compañera habló algo del secretario de Justicia y de un presidente. Me sorprende porque han ido a deponer en una pista para justificar la privatización del sistema, pero no han hecho nada para evitar la violación de esta ley. no han hecho nada para eso que ejecuten sus buenos oficios para defender lo que es un desrazonable. Así que la mentira que existe en nuestro departamento de educación podemos seguir echando leña al fuego. El secretario de Educación y aquí hablan de un 15%, miren, hace un año atrás o dos años atrás eran mil presidentas de escuelas que estaban fracasadas y de la noche a la mañana con una varita mágica se baja a un 15%. Ahora es un 15%. Pero eso tiene una razón de ser. Es que el gobierno federal no le permite a los estados privatizar más del 15% a sus escuelas. Por eso es que ese número está ahí. Por eso es que por eso es que si puedes resumir y le vamos a agradecer la fila está de cita. Pues nada. Para completar, lo que le voy a decir es para que el secretario de Educación le exige una carta constitutiva a las escuelas que garantiza la autonomía que no es interesante. Ese es parte de la mentira que está por decirlo aquí. Muchas gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Para efectos de recorrido el pabón de Buenamontes. Yo soy maestro de la escuela pública. La niña de Capaz la caída de octavo sin gasto octavo continuo social. Tengo que hablar brevemente del proyecto de la escuela APM, las alianzas público-privadas. Nosotros las vemos por encima como si fuera una especie de burbuja porque tiene un hermetismo de lo que más hay no se muestra, no se ve. Hemos visto los aspectos económicos, legales, hasta filosóficos. Pero no se ha visto cómo se afecta el maestro dentro de esa escuela. En esa escuela los maestros, por si no lo saben bien, ocho grupos durante el día y tienen menos de una hora para almorzar. En las reuniones de facultad, si usted dice que algo no le gusta, lo despiden. Porque ahí no hay seguridad del empleo. Los derechos adquiridos se van en el momento que uno entra. Y como estaban diciendo anteriormente que los maestros van a estar con un sueldo mínimo asegurado de 1.750 dólares. Mentira. Porque en la escuela que está al lado de mi casa los maestros piensan con 1.600 dólares menos del mínimo que se le ofrecen a los maestros. Y un siguiente cosa importante que se podría seguir diciendo pero sería yo estar mojado. Así que, por favor, en lo que pueda, apoyen a la escuela pública porque es nosotros que vamos a hacer. Sí, muy buenas. Buenas noches a todos. Mi nombre es Miguel Rivera, tu maestro activo en Carolina también, maestro de la escuela superior. Y fernita de tener a los ponentes yo creo que con lo que hemos escuchado en el día de hoy, la noche de hoy, la tarde de hoy, estamos claros de que esto es un proyecto que es nefasto para la educación pública y por supuesto para ustedes que son un futuro maestro. Y se ha hablado aquí y se ha descrito un panorama que no es muy galagador que digamos pero a la misma vez no queremos que sea algo para que ustedes pues abandonen sus expectativas de ser maestros pero como decía el señor de la escuela es una gran profesión así que esto no le vaya con la que nos pongamos miedo pero si nos enfrentamos a grandes retos en el magisterio las escuelas estamos deseosos y en el joven como ustedes con muchos deseos con mucho entusiasmo mucha energía pero necesitamos también jóvenes que estén dispuestos a dar la lucha y a defender la escuela por eso me gustaría hay unos aspectos que no se tocaron quizá por el caso de tiempo y es en el caso de los maestros transitorios sería el caso de muchos de ustedes cuando entran el trabajo con ese estatus de maestro transitorio aspectos como la ley 66 como afecta que los maestros no puedan obtener un estatus probatorio y como entonces este proyecto pues si hay alguien que afecta más que a nadie es a los futuros maestros así que me gustaría porque la profesora Martínez que habló de unas instancias de lucha que se están dando en defensa de la escuela pero también un poco y no cualquiera de los deponentes que quiera ampliar sobre cómo ese proyecto afecta a ese público que tenemos aquí que son los futuros maestros y maestros Gracias compañero brevemente pues como habíamos mencionado anteriormente este proyecto primero que nada al privatizar el 15% de las escuelas que se me quedó mencionada ahorita no solamente las supuestas más rezagadas que no creemos que sean más rezagadas también estamos hablando de privatizar todas las escuelas especializadas ¿a usted está viendo lo mismo? Ah pues muy bien porque estaba previsto literalmente en el proyecto eliminar y acogerse de todas las escuelas especializadas entonces hagamos un rezag pero también me creo ya en las mejores escuelas del país obviamente pues hubo mucha presión ahí para eliminar eso pero ¿cómo se afecta el maestro que va a entrar a esa zona de clase? primero que nada usted no va a tener retiro eso no es con este proyecto ni sin este proyecto la ley 160 que fue aprobada en el 2013 es una ley nefasta en especial para nuestra juventud todo maestro que haya ingresado al sistema luego de la aprobación de la ley es un maestro que va a aportar un 10% de su salario que va a ser aumentado que se podría haberse aumentado dos ocasiones luego un 12% luego un 14% de aportación para una cuenta individual que va a ser civilizada en una 4-0 broca y la ley fue tan nefasta que decidió cuando usted tiene que morirse ellos van a calcular lo que usted va a recibir una vez que usted se jubile de sus aportaciones basado en la expectativa de vida que usted tiene ellos van a calcular usted ahorró 30 mil dólares tiene que vivir hasta los 78 para dar un ejemplo en la edad que dice la ley ahora mismo es alta se lo vive mensualmente si usted sobrepasó la expectativa de vida por usted a los que repartan suerte se quedó sin nada porque solamente de su ingreso y la ley 91 que es una ley que se basaba en el principio de solidaridad generacional donde usted se le garantizaba un 75% de su pensión de salario más alto de los pasados 3 años ya no se le garantiza a nuestros maestros jóvenes como dijo ahorita esto es bien preocupante nosotros tenemos que luchar para enradicar y revocar completamente esa ley porque si dimos la lucha y no fue justo para nosotros para ustedes tampoco lo es las condiciones de trabajo que ustedes van a tener van a ser inhóspitas o ustedes entran en lo que van a ofrecer son escuelas priorizadas por el contrario a usted le van a generar todo tipo de beneficio marginal que estamos hablando que el Plan de Agustas Fiscal le está recomendando reportar días de vacaciones días de enfermedad recordar más agua el bono de Navidad y llevar a los maestros a la miseria permitir el flexing time o sea que usted puede trabajar 10 horas consecutivas sin que ustedes se le hagan llevar o dar algo adicional en tiempo extra no es meramente proyecto de la obra que vamos a hacer que la pregunta de Miguel mañana vamos a estar viviendo pero más que eso sabemos que esto va a llevar va a requerir una lucha bien contendente porque no es cuando nos privatizan el 15% que no las pueden privatizar y para eso tenemos que luchar ya sea en los tribunales ya sea en los tribunales ya sea en los tribunales pero lo más importante es la lucha que hemos aprendido a través de la historia que es la lucha por la cual tenemos 8 horas de jornada de trabajo por la que tenemos licencia de maternidad por la que tenemos días de la pasión y de enfermedad que ha sido la lucha del movimiento obrero en la calle y esperamos ver a todos los jóvenes en la calle codo a codo la semana que viene a ver una conferencia estén muy pendientes a lo que se va a anunciar porque le acabamos del apoyo de todos los estudiantes que están aquí hoy para que no solamente defiendan su trabajo sino la escuela pública de nuestro país gracias parece que hay mucho interés de seguir conversando pero la gente ha sido un poquito tarde vamos a dar el turno de la persona que ya está parada y ahí terminamos y me parece que estamos por acá buenas noches mi nombre es Carlin Jiménez perteneco a la facultad original de comunicaciones pero también he tenido la bendición de hacer una segunda en ciencias sociales y una tercera en educación y quería preguntarles a ver cómo ustedes están trabajando el hecho de incentivar que otras facultades y otros estudiantes se unan a esta lucha porque la educación pública no es algo que es solamente de los docentes sino que tienen que unir a otro y hacer que no es algo del pueblo entonces ya he estado o por lo menos que si a los fueras no se estuviese tomando aquí en educación no hubiera desesperado y yo quería saber que ustedes estén haciendo fuera de aquí pues que los docentes este lugar que hay no de docencia pero también yo considero que hay otras personas del pueblo que se deben que se deben hacer y que se deben y que se deben hacer conmigo en psicología útil que la educación pública del país que tenemos tiempo diferente dinámica de preguntas para que para precisamente pueda ser como ya hemos recogido cerca de guau fácilmente como 50 a 60 contactos que por lo menos como yo estoy viviendo la situación es que ya el mar de aquí tenemos una reunión de hecho ya se están reuniendo compañeros y compañeras todos los miembros para poder discutir estos asuntos ciertamente no estamos organizando realmente estudiantil lo que estuvo intento estudiarlo desde mi experiencia siempre reacciona aspectos coyunturales y eso es lo que hay que tener en cuenta sin embargo irónicamente las coyunturas también nos dan la oportunidad para estarnos para organizarnos de manera correcta como estamos haciendo ahora así que a mí mi constación es si nos estamos organizando y si yo tengo a los compañeros que son performeros porque evidentemente no siempre nos gusta escuchar discursos bonito ni feo o sea hay que también utilizar el arte como medio de concienciación tenemos los compas que estamos haciendo diferentes performances de cada cierre del cementre pero igual si es de tu interés yo le exhorto cogemos tres segundos aquí en mi clase entonces cada vez que puedo siempre vamos a ver reuniones si tienes el interés que hay un tipo de compañeros que tienen interés pueden empezar con mañana en el que no empezaba el proyecto de batia y decir que cuenta esta es la primera hoguera de la facultad de educación super ¿Se entiende esto? Porque es una noche, pero no se nos va a hablar de eso. ¿Se entiende esto? Porque es un espacio que está totalmente abonado de estudiantes para empezar a deducir esto. Pero evidentemente, Catrín, si quieres ayudarnos con el video, estás con el certificado y también te recuerdo el caricaturista que te había mencionado hace como una semana por fin. Sí, mañana se va a abrir el Senado Académico y dentro de la agenda del Senado Académico se va a discutir el proyecto. Se va a discutir específicamente la propuesta, la resolución y el produccionamiento que ha aprobado la Facultad de Educación. Esperamos que se apruebe por parte del Senado Académico. Tenemos a la profesora María Pizarro, que es de la Escuela de Trabajo Oficial, que es un ejemplo de cómo otras unidades de recinto están participando en esta... Nos gusta, no quiero usar el término alianza, porque ya está... Y ya... Que esta alianza es lo que nos gusta. Sí, gracias. Precisamente olvidé reconocer también el Instituto de Política Social, que ha estado muy, muy activo en la Facultad de Ciencias Sociales. Gracias. De acuerdo a menos nos economizamos el primer minuto al presentarnos. Estoy aquí en función del Instituto de Política Social y de la Escuela de Trabajo Social, donde tenemos un grupo de investigación de las políticas educativas. Nosotros hemos estado elaborando, trabajando sobre el concepto de ciudadanía educativa, ¿verdad? Desde otra perspectiva muy diferente, estamos elaborando investigación en el área de las políticas federales y varios temas que no voy a ahora ampliar en cuestión de tiempo. Ahora, sí quiero traer a colación un consenso para el panel. También, lo importante que es, porque todo el mundo lo ha mencionado, desde la autonomía educativa que plantea la ley 149, e iniciar un proceso de transformación escolar. Pero quiero traer varias retos sobre ese mismo concepto. Primero, que tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, de construir ese concepto de autonomía educativa. Porque ese concepto, dentro de la ley 149, que si bien es muy bueno que esté, que lo estamos usando, sí hay que darle más fortaleza. Y hay que darle más fortaleza, como se ha traído desde las diferentes intervenciones, a partir de las experiencias muy buenas que se están teniendo en diferentes proyectos que se han mencionado aquí. Ahora, más allá de eso, también hay que trabajar con el concepto de comunidad escolar. O sea, nosotros hemos estado hablando en este foro y nos hemos, ¿verdad?, hemos asumido la palabra, diferentes sectores dentro del proceso educativo. Habló el colega director de la perspectiva de la administración. Yo estoy aquí porque yo soy trabajadora social escolar. O sea, cuando yo no estaba en la escuela graduada, estaba en la escuela pública, estaba trabajando con el concepto de autonomía educativa y estaba trabajando en la comunidad donde me crié, que es el área de Santurce. Y yo entonces en un proyecto donde se planteó también un proyecto de alianza, aquí está la compañera de la Universidad del Sagrado Corazón, que estuvo también dentro de ese proyecto. Y entonces no estamos hablando solamente del magistrado. Y el resto sería, y la pregunta, ¿cómo desde los diferentes planteamientos que se han hecho aquí se puede incorporar este concepto, reconstruir este concepto de comunidad escolar y de igual manera incorporar los diferentes sectores que componemos la comunidad escolar? Y ya ir problematizando esa fragmentación que ha habido. Igual si hubiese aquí una consejera escolar, o sea, hay otros sectores más, que conjuntamente con el magisterio, estaban la comunidad escolar, y aquí que acompañamos también, integrando familias, instituciones de la comunidad, otros niveles, y cómo darle más unidad a estos planteamientos que se están haciendo. Gracias. ¿Alguien después quiere decir algo? Una de las propuestas que nosotros estamos planteando es que la diversidad de entidades que queremos apoyar los procesos de transformación de la escuela pública, porque es que no estamos negando la necesidad de una transformación, sobre todo del contenido de nuestra educación hacia una educación que realmente nos permita apropiarnos a nosotros de nuestro proceso de desarrollo social y económico. Es que sirvamos de recursos para el fortalecimiento de los consejos escolares. Que los consejos escolares nosotros podamos apoyar en el desarrollo de capacidades que les permitan realmente apoderarse de los procesos de desarrollo de esas comunidades escolares hacia los proyectos de desarrollo comunitario. Es uno de los esfuerzos que podemos estar haciendo, apoyar a los consejos escolares. Gracias. 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 Muchas gracias, tenemos dos cosas más por acá. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Juan de García Rodríguez y soy estudiante de la Interamericana de San Germán. Yo creo que hace rato, largo, debemos estar bien indignados, no es un poco de molesto, no es como decir a la compañera presidenta de la Federación de Maestros, indignados porque nos toca a nosotros los educadores. No, para nada. Y respondiendo a... ¿Qué se llama la muchacha? Qué pena que no está, pero para los que están, por eso es un caso. Si queremos solidaridad, yo creo que el proceso más inmediato y la fórmula más visible es ser solidario y ser empático. Ayer teníamos que estar en la UTI, hemos tenido que estar en las protestas de estandar de usted fiscal porque todas estas medidas señalan a un mismo norte y es una agenda política específica y una perspectiva de... 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 de colonizado. No, no encuentro la palabra, pero... es un... es un... una... ¿Quién qué me la... ¿Sí? Síndrome de colonizado, vamos a ponerla así. Este... que los públicos no tienen cómo reformarse, los públicos no pueden transformarse. Entonces este gobierno de turno y los que han estado antes tiene la agenda y tiene esta tecnología en la palabra de transformación donde incluyen renunciar a la responsabilidad del Estado a esos asuntos que le competen al Estado constitucionalmente y se acabó. que los tienen que solucionar ellos y ya, que esto no es la empresa privada, que esto no es así, eso no es así, le competa a ellos legislar y que... y que no sea solo previa, este... la... la reforma abatida, que no sea legis... legis... legisle, disculpenme, que no sea legisle, para renunciar. Mira que... que aprueben a... a previa también el proyecto 584 del Senado, donde busca la... que se perpetúe se... una permanencia de las bellazardes en el sistema educativo. Mira, eso es importante. Yo espero que la próxima vista, que ya la presentaron, ese proyecto se... el mismo escenario de hace poco con la reforma abatida, unánime y sin ir previa, sin discusión de altura. Porque es algo necesario. Yo creo que debemos indignarnos ya, salir a la calle, organizarnos como dijo la compañera Carla, y tomar las calles. Y se acabó. Debemos, este... tener en cuenta que tenemos una responsabilidad importantísima como universitarios. Una... una... una labor de... estamos informados. Mira, necesitamos, en vez de que nos llegue la información, necesitamos ser partícipes de los procesos políticos, y más cuando hay una... una crisis fiscal, económica, de todos los ámbitos de nuestro país sucediendo. O sea que, tenemos que darle like a la página de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, a la Federación de Maestros también de Puerto Rico, y estar al tanto de todo lo que está sucediendo en el país. Yo les exhorto a que hagan eso como medida ya, cuando lleguen esta tarde. Gracias por la espación. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Otra pregunta para que le haga el punto que quiero decir. ¿De quién es esta propiedad que nosotros estamos incluyendo ahora? ¿Quién dio dinero de su labor, del fruto de su trabajo, de su don en su frente para ayudar a estar fuera? Esto es una universidad, no nosotros, es el pueblo, no es gobierno. ¿Quién es su perpatia? ¿Quién es el gobierno de Puerto Rico? 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 Esto le pertenece a todos aquí. El problema está que ellos pueden decir nada, es decir, vamos a cuidárselo a este pueblo. Es que ellos tienen ese poder de decir y coger el requirme a los profesores que ellos pararon para hacer el gobierno y dárselo. ¿Dónde está el poder de ellos para hacer eso? Nosotros somos los que pusimos ahí. Después no vienen los niños y dicen, y van a estar, por favor, dame un voto, por favor, dame un voto. ¿Pero quiénes son ellos? Ellos no son los otros. La mensaje es que este Estado, el Estado Libre Social de Puerto Rico, ya no es el pueblo de Puerto Rico. El gobierno del Estado Libre Social no es el gobierno de Puerto Rico. No es Puerto Rico. Esta crisis que nosotros estamos viviendo ahora mismo, y todos los que están en esta crisis, entre otras cosas, es una lucha. en una lucha para el alma, para la sobrevivencia de nuestra patria, de nuestra nación, de la política. Eso es lo que están luchando. No es solamente la lucha por la escuela pública, es la lucha por la universidad pública, es la lucha por la salud, que ahora mismo está en mitigación, para la gente de una derecha, para el aire, 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 para el aire que viene. Es una lucha por el sistema de frente. Es la lucha por la democracia, que ya no existe en el país. De que cobre ni impone. Si ahí está duela, si este proyecto está duelo, ¿por qué señor tanto le tiene que decirle otra puerta cerrada? ¿Por qué no puede sujetarlo al voto? A un referente nacional. ¡Los somos todos! Muchas gracias. Y de que cobre, el señor Marcos. Gracias por esperar. Buenas noches, mi nombre es Edel Morales, soy maestro de matemáticas, y miembro de la Federación de Maestros. Primero quiero felicitar a los panelistas por excedente exposición en la tarde de hoy, y a los organizadores de la actividad, especialmente Justo Méndez, gracias por esa valentía de decir las cosas como son, a pesar de que en algún momento el presidente del Senado en algún lugar de nuestra escuela, como el modelo a seguir, y como dijo el compañero, luego de que se posicionaron, pues se acabó el tema y lo engavetaron. Nada, yo quería hacer un planteamiento en relación a un aspecto de la reforma, que es una contrarreforma educativa que nos ha traído. Y uno de esos elementos, si bien hemos descrito el asunto del lucro y de la privatización, hay un aspecto que nosotros debemos reflexionar que tiene que ver con el aula, con un espacio democrático donde el maestro tiene la libertad de enseñar un currículo por acuerdo a la necesidad del estudiante y no es un mecanismo de control social. Es importante esto porque ahorita se trae un planteamiento aquí de que esto no es político. Pero la desigualdad que vienen de nuestros estudiantes, los factores que inciden en el resultado del aprovechamiento académico se deben a causas estrictamente políticas. Y en el caso del Magisterio, esto es más un asunto político. ¿Por qué el Magisterio? El Magisterio es la oposición en el país. El Magisterio es la oposición a las políticas neoliberales. El Magisterio es quien se opone a las injusticias que comete el gobierno en Puerto Rico en ambos partidos. Si ustedes ven Honduras, el Magisterio tuvo un rol importante para darle duro a un gobierno dictatorial que se estaba montando en México, ni decirle en muchos países, en Seattle los ejemplos son sobras. El Magisterio es una piedra angular para cuestionar el régimen y enseñar a los estudiantes a romper con la ideología de la clase dominante. O sea que es importante que tengamos en cuenta que esta reforma que se pinta como democrática, que se pinta como autónoma, la autonomía y la libertad para la empresa al destruir los derechos adquiridos y destruir la capacidad que tiene el maestro para enseñar a sus estudiantes a pensar, pues ahí es que van a atacar en el medio de la crisis para tratar de controlar a la población. Yo lo traigo como una forma de reflexión porque si bien está el asunto del dinero también está el mecanismo de control que se mide a través de la imposición de un currículo ajeno a la necesidad de los estudiantes y de una prueba fraudulenta. Y es importante que para poder derrotar esto primero atacar esa parte, atacar ambos ángulos y dejarles saber que estos espacios son importantes. Tenemos que atacar desde todos los frentes pero tenemos que unirnos como país para derrotar esto desde la calle y para eso va a haber que hacer paro, huelga, va a haber que protestar desde distintas índoles porque se nos quedan con el país. Así que nada, los dejo con eso y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Yo también quería decir algo más. Yo por mi parte, me parece interesante que haya surgido aquí por lo menos un par de consignas. Me encantaría ver un círcita, esta cosita que se ponen aquí, uno en el brazo. Yo no renuncio a la pública, que dijo así por ahí, y no a la transferencia, sino a la colaboración. Así que, ¿quieren traer algo más? Yo creo que aquí hay que felicitar a ustedes, al decano de la comunidad, que ha sido valiente en llevar una posición como la que ha llevado el decano. Y me quito el tercero de ustedes. Y a nuestro justo mente, que hay que quitarse el sombrero entre el justo y el decano. Porque los demás, pero ellos tienen mucho que perder, pero ha prevalecido la habilidad y los principios que nos guían por encima de todo. Gracias. Nuestra escuela siempre defensa por la transformación de la escuela pública desde los públicos. Cuenten con nosotros. Bueno, gracias por esta oportunidad de nos brindar a la compañera de la escuela, la directora de San Arancada, le dijo que el trabajo con los padres se está haciendo. Me gusta mucho que lo haya traído. Ayer, precisamente, estábamos en la comunidad de Boquillas, en Maratín, con 50 padres, hablando con los padres de la escuela José Menéndez sobre lo que implica el Plan Valle. Este viernes va a haber una repartición de miles de boletines a los padres del país por parte de grupos magisteriales, orientando a los padres en los portones de lo que implica para exhortarlos a unirse y los maestros. En esta entrega de notas de este viernes, tenemos el deber, no solamente de entregar el papel, de hablar con los padres, porque los padres son nuestros mejores aliados. Cuando busquen la nota, hablemos del proyecto, compañeros. Con los padres, y la comunicación también, y también o no, y todos los alumnos, y los padres, y los padres, y los padres, Porque lo que está pasando, hay que ser más assertivos. Porque los padres son los colegios al mazo. es una comunidad unida, alguien está de la comunidad. Porque ese es el caso que estamos llevando es para siempre. No es para que se les quita los cuatro años que viene, un día, pero no la gente está porque la estamos mucho. la gran resolución es que hay que hacer en el mundo y eso es que hay que hacer si ellos saben si están enfrentando el arismo porque ellos son banques hay un grupo a que no se ha hecho en el mundo bueno y le damos solamente un comentario final le agradezco a Aida la felicitación y en cierta manera para que vean donde estoy posicionado como ustedes saben uno de los miembros que se menciona como parte de la junta de alianza que es la que va a estar velando velando usted la y certificando las escuelas criollas es el decano de la facultad de educación en esto voy a tener que unirme a punto seguramente si me llaman y espero que nunca llegue ese momento la aprobación del proyecto en caso de que vayan a recurrir a mi persona para convocar a mi compañera pueden tener que ejercer la desobediencia civil también que no 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 Gracias.